¿Qué es la maestra Adriana? La maestra Adriana? Pues muchísimas gracias Adriana, el escenario es tuyo, los talleres son más flexibles, tú llevas la batuta y estamos al pendiente por cualquier cosa que se ofrezca. Bienvenidos a todos los que sigan en este cuarto día de Conectactica, muchísimas gracias a todos. Estupendo Ricardo, muchísimas gracias por la bienvenida y quiero comenzar pidiéndoles el mismo favor que en la mañana. Si es posible, a Juan Deleza es posible dejarme verlos, eso sería un regalazo para poder ver y saber con quién estamos platicando, que ya veo que está Noé, que está Magdalena, que está Antonio Milagros, ya María de Los Ángeles nos regaló verla. ¿Alguien va en el coche? Muy bien, vamos a ir con María Dolores, perfecto. Pues bienvenidos, espero que hayan comido rico y gracias por estar esta tarde. Para mí es un gusto grande y un honor poder compartir con ustedes este parcito de horas en el que vamos a poner en práctica lo que platicamos en la mañana. Ahora sí viene el aterrizaje, viene el los cómos. Así es que pues bienvenidos, espero que sí hayan ido a dejar en su refri el papelito con las notas de la mañana y en la tarde vamos a tomar unas notas que básicamente van a ser seis puntos. Igual yo te voy a ir guiando para que al final los seis puntos los tengamos muy claros todos, pero pues vamos empezando, ¿les parece? Miren, como me dijeron que era más flexible la tarde, voy a aprovechar. Lo primero que les quiero preguntar, si gustan a través del chat para que sí puede ser un poquito más ágil o también desconectando su micrófono, como a ustedes les sea más sencillo, pero me gustaría mucho antes de iniciar preguntarles dos cosas. ¿Qué comieron y qué les pareció la charla de la mañana? Si si quieren alguna idea nada más muy breve para ir poniéndonos. Bueno, una pregunta para todos. ¿Hay alguno que no pudo estar en la charla de la mañana? Si pudiera escribir en el chat. Creo que todos estuvimos. Lunia no pudo estar en la charla. Ok, pues vamos a jugar contigo. Estuvo a veinticinco minutos. Estuvo a veinticinco minutos. Ok. Bueno, vamos a ser crueles los demás porque vamos a hablar del refri y esas cosas y van a decir, ¿qué? ¿Cómo que el refri? Pero bueno, no se preocupen, se van a ir entendiendo las cosas. Perfecto, para entender. Ya nos pusieron que comía una ensalada de atún. Muy bien, para que sea ligero y seguir. Dice Nancy que tampoco pudo estar. No te preocupes, igual ahorita voy a intentar. Ay, qué rico, sopa de chile, filete y postre de durazno. Perfecto. Y sí estuvo en la conferencia. Muy bien. Si nos pueden ir también contando en general alguna idea que les haya dejado la charla de la mañana para irnos contextualizando. ¿Qué les pareció? Pollo empanizado, qué rico. María de Los Ángeles, pescado y verduras. Muy bien. Si yo no he comido nada, no puede ser, querido, 72, 11, 42. Esperemos que comas. Crema de calabaza, pollo, crema de elote. Perfecto. Muy bien. Pues espero que haya sido también ligerito para que no se me vayan a dormir ahorita. Y cuéntenos ahí en el chat. Dice José Antonio que la imaginación es la base de la creatividad. Ay, gracias, José Antonio. Perfecto. Exacto. Que antes de hablar de creatividad necesitamos hablar de imaginación. Tengo una pregunta para ustedes. Entonces, al final de la charla, alguien preguntó, y me gustó mucho la pregunta porque me pareció que resumía muchas ideas. Alguien preguntó que si entonces ahora valía la pena preguntarle a nuestros estudiantes, en lugar de qué estás pensando, si tienes alguna pregunta, qué estás imaginando. No sé si está acá la persona que lo preguntó. Tal vez no está, pero bueno, se acuerdan de esa pregunta. Y yo lo que decía es que, siendo incluso un tanto grosera, me atreví a hacerlo, dije, yo no creo que haga un gran efecto en la clase cambiar la pregunta de tienen alguna duda o en qué andan pensando, a qué están imaginando. Creo que no hace mucho efecto. Porque es como cuando alguien les dice, hombre, hay que ponernos creativos. Y tú dices, ajá, ¿y cómo? ¿Por dónde empiezo? Creo que lo que vamos a hacer hoy, bueno, más bien lo que vamos a hacer ahora, en este par de horas, es ponerle foco a responder, ¿cómo? Sí, sí me parece contundente que sea importante empezar a darle fuerza a la imaginación en el aula. Pero lo que tú y yo vamos a descubrir ahora es, ¿cómo? No basta nada más con decirles, venga, usemos la imaginación. ¿Cómo? Es más, yo te animaría a ni siquiera decirlo. Vamos a usar la imaginación y deliberadamente vamos a empezar a conectar. Y de ahí vamos a empezar a ver estas opciones de cómo, de ahí llevar a procesos creativos. Dice José Antonio, en vez de preguntar qué imaginas, mejor atraerlo a la clase, que él haga algo en relación a la clase. Exacto, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Pero qué? Sigo preguntando, ¿pero qué puede hacer esa persona en relación a la clase? ¿Cómo? ¿Por dónde podríamos comenzar? Bueno, pues muy bien. Ahora sí, ya para ir agarrando carril, déjenme compartirles una pantalla, la pantalla, perdón, porque quiero enseñarles un par de cosas nada más. Voy a poner una presentación para aquellas personas que no piden estar en la mañana. La verdad es que no me voy a, con todo respeto, pero no me voy a detener mucho a lo que dijimos en la mañana. Más bien nada más voy a mostrarte algo y de hecho voy a mostrar algo que ya no alcancé en la mañana porque las prisas nos agarraron. Pero, a ver, te comparto. Ya estoy aquí compartiendo pantalla y si no te conectaste en la mañana o si te conectaste y quieres recordar, la educación imaginativa tiene un rostro. El autor de la teoría de la imaginación es Kieran Egan. Él hace la teoría de la imaginación. Él estructura, desde la curiosidad de los procesos de imaginación, contesta preguntas como ¿qué es la imaginación? ¿Para qué imaginamos? ¿Cómo imaginamos? Y de ahí a una teoría, que es esta de la que vamos a estar hablando esta mañana. Perdón, esta tarde. Y, bueno, ahí está. Lo que denominamos imaginación constituye también una herramienta de aprendizaje. Llevámonos al aula. Acá hay otra idea respecto a Kieran Egan. Y me gusta mucho esta parte en donde dice recordemos que nuestros estudiantes vienen al aula con vidas activas, imaginativamente hablando. Y la propuesta que es utilizarlas, ¿no? Utilizar su vida mental, su vida imaginativa. Les cuento un poquito más, nada más, muy rápido. Bueno, en la mañana también les contaba que uno de las personas que a lo mejor ustedes ya conocen de educación imaginativa, pues es el buen Pablo Boullosa, que sale en televisión, en KDN 40, en Canal 22, con el programa La Dichosa Palabra. Y ahí estamos todos los que trabajamos en México, representando al Centro para la Imaginación. Y, bueno, nuestro tema básicamente es la imaginación. Pero no nada más la imaginación en amplitud. O sea, no nada más una imaginación abierta, sino que nos enfocamos a entender cómo funciona la imaginación. Y yo le quiero pedir a las personas que estuvieron conectadas en la mañana, estoy viendo, por ejemplo, a Griselda, a José Antonio, a Verónica, ustedes se encuentran en la imagen que están viendo ahora en pantalla, perdón, viendo la imagen que está ahora en pantalla, ¿podrían escribirnos en el chat el nombre de las cinco fases de imaginación? Lo dijimos por ahí en la mañana y por ahí pusimos unas imágenes que creo que pueden ser un poco alusivas. Hablábamos de que la primera tiene que ver con el cuerpo y por eso se nos ocurrió poner ahí unos pies que van en la arena y ahí el favor es que nos pongan cómo se llama. La segunda fase de imaginación tiene que ver con la fantasía, ¿no? Y por eso se nos antojó poner ahí un cielo abierto. La romántica tiene que ver con las experiencias y ahí hay alguien como explorando. El hombre de Vitruvio con las ideas, con la teoría y la multitud de colores con, ahí ya voy a ver el chat, con la irónica. Ah, pues ya están escribiendo, acá Magdalena ya nos está poniendo, ya estamos, perfecto. Ya estamos acá conectados y ya están poniendo esa imaginación somática, mítica, perfecto. Nos falta una. ¿Cuál será? Ah, ya pusieron romántica, filosófica, irónica. Esas son las tres fases de imaginación. Están completitas. Ya vi que, ya palomearon ahí sus notas. Vamos partiendo de que esas fases de imaginación son, lo decíamos por ahí, fases en las que todos nos podemos mover. Yo les voy a contar algo, llamo de confesión, ya que somos menos y el taller es más cálido. Hay más forma de sentir en confianza, ¿no? Yo les voy a contar algo. A mí me parece que algo por lo que se puede volver muy relevante, el aplicar la educación imaginativa es porque realmente se nota que es algo nuevo, vence unos ciertos miedos. Yo te voy a decir algo. Yo podría tener esa imagen y decir, bueno, si me están invitando a Conectáctica, a la UDG, hombre, pues ahí va a haber cuarta fase de imaginación, hombre, todos ahí, pues, hablan en teorías, conocen verdades, es una universidad. Si yo, partiendo de que todos estamos en la fase teórica de nuestra imaginación, esta fase que les contaba en la mañana, ¿no? Que involucra mucho esfuerzo mental, que involucra leerte ensayos, entender paradigmas, hombre, como universitarios, estamos ahí, ¿no? Pero si yo me hubiera quedado ahí, me hubiera ganado, es más, voy a dejar de compartir pantalla porque tengo ganas de verlos, ahí ya los veo más. Si yo me hubiera quedado en la idea de que, pues, acá estamos puros universitarios, yo hubiera hecho un PowerPoint y tuviera puesto así como las frases de las fases de imaginación, en vez de hacerte el juego de que nos fuimos a un café, ¿no? O, por supuesto, que te hubiera dado una explicación en lugar de decirte, busca en el refri, tienes algo echado a perder. ¿Qué hago? Atreverme a utilizar, aunque tú operes la mente en una fase de adulto, me atrevo a apostar que tienes activas las otras fases de imaginación, que tienes viva la fase somática, la fase mítica, la fase romántica, y que en esa base anclas tus ideas. Y desde ahí que yo me atreví a jugar con ustedes y a decirle, láncense a su refri, a ver qué hay ahí hecho a perder. Y luego, en una metáfora, te dije, me huele a eso que encontraste ahí esas aceitunas de hace cinco meses, me huele a eso la mente del estudiante en el que no se utiliza la imaginación. Y con esa idea, anclé en tu refri una serie de ideas que yo esperaré que cuando vayas al refri a ver qué vas a cenar, puedas volver a traer esas imágenes. Te digo esto porque desde la educación imaginativa es la primera barrera que tenemos que romper. no porque hablemos con universitarios que tienen una fase de imaginación teórica desarrollada, podemos cerrarle los otros cajones y hablarles directamente solo, solo en lenguaje teórico o abstracto. ¿Ok? Por supuesto, tenemos que hablar de lenguaje teórico porque estamos con universitarios. incluso si me dices oye Adriana ¿y de dónde está Castero que nos está diciendo? Yo te digo claro, mira acá este libro. Tú te lees este y te vas a sentir familiar porque vas a decir ah, cuando me llevo al café estaba hablando de la fase mítica porque me imaginé un lugar y lo que hago es realmente apelar a que tú como adulto tienes toda una cajonera. Si tú me lo preguntas, si tú me lo preguntas, yo siento que esa es parte de la innovación que propone educación imaginativa. Empezar a tratarnos los adultos desde todas las fases de imaginación. ¿Qué pasa? Y ya con esto vamos a entrar en materia de nuestro tema de hoy. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor si tú tienes una fase de imaginación, ¿te acuerdas de que te leí por ahí una frase de este libro que hablaba de que cuando tenemos una imaginación que huele a tedio de la creación, ¿no? Que decíamos una imaginación teórica que se clava nada más en las verdades enciclopédicas, pues finalmente es el tedio de la creación porque repite las ideas, ¿no? Y lo que hablábamos era de un proceso de creatividad. Si pasara eso, si yo me muevo solamente en medio de una forma de imaginación, ciertamente no conecto. Y si me dice Adriana, ve al refri, yo voy a decir, qué absurdo, estoy en un taller que me hable de la teoría, ¿cómo quiere que me levante el refri? ¿Qué pasa? Que a veces tenemos, yo lo decía en la mañana, a veces tenemos una cajonera de cinco cajones y tenemos clausurado con llave por ahí varios, el cajón somático y entonces somos tan insensibles con nosotros, voy a meter por las pedradas, ¿eh? Que preferimos en lugar de dormir nuestras ocho horas, trabajar hasta tarde y seguir leyendo y seguir entendiendonos como seres en función al trabajo. En lugar de decir somos seres con un cuerpo y por ahí lo decía Freud, somos el ego corpus primero, primero somos seres con cuerpo, porque a poco dime si teniendo unas terribles ganas de ir al baño puedes aguantar y ver este taller hasta las seis de la tarde, claro que no, vas a poner que cancelar pantalla y vas a ir y luego lo que sea, pero el cuerpo manda y entender eso nos hace entender que imaginamos desde el cuerpo, abre el primer cajón y experimenta y experimenta sobre todo lo que te digo, sensaciones, emociones que puede tener implícito el conocimiento. El segundo cajón que es del que vamos a hablar hoy que es la imaginación mítica y aquí ya te quiero compartir pantalla para presentarte ya propiamente el tema de nuestro taller. La imaginación mítica, fíjense nada más, parecería absurdo y me podrías decir, Adriana, espera, ¿sabes que estás hablando con profesores universitarios? ¿Por qué me vas a hablar en un taller de la imaginación de la infancia? Porque te acuerdas que a la mañana te decía que la imaginación mítica tiene que ver con cuando creemos en los reyes magos, cuando operamos la mente con mucha fantasía, te acuerdas que te decía todo eso en la mañana, a lo mejor tú puedes decir, Adriana, estamos en un taller con universitarios, háblame de la imaginación teórica y que te digo, invítame después y te hablo de la imaginación teórica, hoy te voy a hablar de la imaginación mítica y fíjense nada más, ahora sí, vamos enseñando la pantalla para que veas cómo le puse a este taller, ya me ando equivocando, espérame tantito porque puse otra imagen, debe ser esta, ya rompí algo aquí, no, ya está, muy bien, vamos a ver, ahora sí les voy a enseñar la pantalla porque ahora sí quiero que vean esto que tengo por acá, sienten mucha más calidez en esta tarde, si ustedes quieren quitar su micrófono, preguntar algo, adelante, no, no, en la mañana éramos muchísimos, pero ahorita ya estamos como en la sala de la casa de uno de ustedes, en la mañana me llevan al café y lo dije, no, hay que seguirle, entonces ya llegamos a la casa de alguno, hoy vamos a estar, esta tarde vamos a estar platicando de la educación imaginativa y la memoria, porque mientras en el primer cajón, en el de la somática, están ancladas con mucha fuerza, sensaciones y emociones, en el cajón de la mítica está la memoria, está la memoria en el cajón de la mítica y antes de que yo avance, porque si no me voy a sabotear mi propia actividad, antes de que yo avance, voy a dejar de compartir pantalla de nuevo y ahorita la compartimos de nuevo, te quiero hacer una pregunta, aquí empieza ya el punto uno de mi charla, todo lo demás es que me aventé un chorito, pero ahora sí ya empezamos, punto uno, a partir de aquí, punto uno, y empieza con esta pregunta, que me encantaría que la respondiéramos haciendo vibrar el chat, con muchas respuestas, y esta es la pregunta, olvídate que estás, que estuviste en este taller de Conectáctica, estás ya con tus alumnos de nuevo el lunes, y con tus alumnos, les vas a decir, vas a hacer un comunicado muy formal y les vas a avisar a tus alumnos que a partir de lunes 30 de noviembre, en tu clase, todo se va a aprender de memoria, y que bueno, háganlo llegar a sus padres, imagínate, ese mismo día, la UDG saca un comunicado oficial en redes sociales, prensa, y la fuerza del comunicado dice, la UDG ha decidido que a partir de ahora a nuestros alumnos todos se lo vamos a enseñar para que lo aprendan de memoria, y ya vi que Verónica le hizo como, suerte con ese comunicado, ese es mi comunicado del 30 de noviembre, la UDG propone que todos sus alumnos van a aprender de memoria a partir del lunes 30 de noviembre, lo que quiero que ahora tú me respondas en el chat, es, ¿cuál crees que sea la respuesta que vayamos a tener? Sobre todo vamos a pensar en tu comunidad estudiantil, ¿no? ¿Qué van a decir los papás de tus estudiantes o tus estudiantes con nuestro comunicado masivo? Ya vi que Milagros hasta se rasco la cabeza, ándale Milagros, cuéntanos en el chat qué crees que vayan a estudiar, perdón, a responder, ya me pusieron a escribir ¿what? Ah bueno, dice, no necesitamos maestros, solo libros, perfecto, ya, mil quejas en el what, por supuesto, maestra vio el comunicado que estamos locos, van a decir, es un escándalo, ¿qué nos pasa? Si es para memorizar, entonces, ¿para qué van a la universidad? Ándale, buenísimo, no creo que funcione, dirían. ¿Por qué? Y se les olvida algo y ya se les olvidó todo, buenísimo. Misión imposible, dice Marta Alicia. Magdalena Romo dice que había puros signos de interrogación, qué absurdo, qué está pasando, y ya ahí obviamente estarían subiendo los teléfonos de Fernanda y de Ricardo en el área administrativa, oigan, si es cierto que la UDG mandó este comunicado, etcétera, y sería un escándalo. Bueno, pues en el punto uno de nuestro taller, escribe por favor, tal cual, la pregunta que te hice, ¿qué pasaría si yo les digo a mis alumnos que a partir de ahora les voy a enseñar de memoria? O les voy a enseñar apelando a su memoria, ¿no? Bien. Y ahí ya lo dejamos, eso lo dejamos como punto uno. Dicen, dice Adauto Causas, pues que estamos locos. Sí, sí, definitivamente yo creo que eso dirían, definitivamente. Entonces, el punto uno, te estoy haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo percibimos hablar de la memoria? Y yo les voy a contar, creo que la educación imaginativa algo personal que me ha regalado es reivindicar algunos conceptos. En la mañana decíamos que empezó que era Negan reivindicando a la imaginación, porque la considerábamos un término tan pueril que se lo adjudicábamos en mayor medida a los niños. ¿Se acuerdan en nuestra encuesta estadística de esta mañana? Y justo cuando empieza a escudriñarla dice, espérame, espérame, no, es mucho más compleja y por supuesto la vida de la infancia tiene activa una fase de imaginación potente, pero la imaginación avanza y avanza enormemente con la edad. Ahora, la propuesta de esta tarde es que juntos rompamos, le demos un mazo al paradigma de que aprender de memoria pues es anticuado, es tradicional, es guap, es un escándalo, es que está pasando, etcétera. Vamos a ver, voy a volver a compartir pantalla y te muestro algo con lo que quiero que vayamos muy, muy, muy rápido, ¿sí? Ayúdame, por favor, para lo siguiente. Vamos a hacer una especie muy rápido de repaso de los cajones de la mañana, ¿sí? Hablábamos, porque ese es un concepto que me gustaría mucho aclarar, hablábamos de que la imaginación somática tuvo un momento en tu vida en donde estuvo sola y solo imaginabas en imaginación somática y por ahí si nos puedes compartir en el chat en qué momento sería buenísimo, en qué momento de tu vida imaginaste solo en comprensión somática, alguien que se anime a contarnos en el chat cuando los seres humanos solo tuvimos comprensión somática. Mientras yo voy intentando ver aquí estar viendo el chat. Ok. Y ahí lo que te preguntaría es ¿qué foto entonces pondrías para acompañar al momento de tu vida en el que solo tuviste imaginación somática? Por otro lado, te digo que tienes imaginación somática ahora, ¿te acuerdas? Que decíamos que no se ha ido. Incluso en los aromas que tú evocaste en la mañana cuando abrí ese primer cajón, cuando hicimos eso, yo definitivamente estimulé tu imaginación somática. Cuando decía a ver, ¿a qué huele el primer cajón? Bien, vamos a pasar rápidamente a ver la segunda imagen, la imaginación mítica. ¿Qué edad tenías cuando solo tenías imaginación somática y mítica? La pregunta sigue siendo ahora esa. ¿Qué edad tenías cuando solo tenías imaginación somática y mítica? Bien, a ver, acá vamos a hacer una aclaración. Dice Gris, cuando tengo hambre está en práctica la imaginación somática, claro, porque hambre finalmente es un mecanismo de defensa. Acá vamos a aclarar un poquito. Imaginación mítica, yo no sé en qué edad tú creías sorbientemente en los Reyes Magos. Por ahí ya pusieron seis años, claro, me parece que puede ser. Cuatro años, cinco años, ahí hay somática y mítica. Y definitivamente, si solo hablamos de somática, pues eres un bebé, porque es antes de que hablaras, ¿no? Ok, ahí vamos parejo, ¿verdad? Bien, esta pregunta va a ponerse un poco más complicada porque habrá que ver, si te pregunto, ¿cuándo empezaste a tener imaginación romántica? Pues es un poquito complicado, habría que acordarte del momento en el que te diste cuenta quién te traían los regalos de Navidad. Pero bueno, vamos a recrear la adolescencia, ¿no? Como imaginación romántica. Tu adolescencia, pero por supuesto, implícitas está la mítica y la somática. Estas son como matrushkas, ¿se acuerdan de las muñequitas rusas? La imaginación son unas matrushquitas, aquí adentro están las otras. Y lo mismo, si te pregunto, ¿cuándo empezaste a preguntarte por verdades? ¿Cuándo te interesaron las teorías? ¿Cuándo dijiste, a ver, préstame este libro de ensayo que quiero conocer más? Déjame leer de física y ahí me voy a enterar de las verdades. Y hablábamos incluso que podría haber sido muy puntualmente de la universidad o no, o antes, etcétera. Y luego, en la imaginación irónica, te quiero preguntar, ¿por qué ya no hay dos fotografías? ¿Por qué ya solo está una? ¿Por qué ahí ya no pusimos espacio para que tuvieras otra fotografía? Es una pregunta que te quiero hacer. Cuéntame, ¿por qué en la imaginación irónica o desenfadada ya no hay espacio para más, para otra foto? Perdón, yo no estoy viendo el chat, déjenme ver si aquí, ahí está. No sé si Fer me pudiera ayudar para ver si hay comentarios en el chat, porque no sé por qué no lo puedo ver. Creo que no hay comentarios en el chat, ¿verdad? Sí, maestra, aquí la maestra Magdalena dice ¿por qué integra a las demás? Ay, muchas gracias. La maestra Roberto porque la irónica se centra en mí, muchas posibilidades, lo irónico es individual. Perfecto, mira Fer, ya ves, me la estaba perdiendo. Son exactamente esas las respuestas, por eso es que no hay dos fotos, porque incluso te dije, pues ya estás a tú ahorita, ¿no? Ya puede ser incluso una selfie. Ok, con esto, eso de todo te la quiero enseñar, ok, con esto lo que quiero un poquito repasar contigo es nada más, una última cosa antes de que abordemos nuestro tema, ¿alguien podría quitar su micrófono? Voy a dejar de compartir pantalla para ahorita regresar a la otra presentación. ¿Alguien podría quitar su micrófono y contarnos cómo se imaginó de qué material, de qué color, de qué medidas que era la cajonera que acompañó a nuestra mesa esta mañana en el café que nos tomamos? Alguien que quite el micrófono, porfa, y nos cuente, bueno, más bien que active el micrófono y que nos cuente cómo era esa cajonera, cómo se la imaginó. Bueno, maestro Jesús, bienvenido. Gracias, pues yo me imaginé una cajonera de color café oscuro que eran dos cajoneras, que tenían cuatro divisiones cada uno. Ok. Cuando estaba en el cajón tomaba el primer libro, o sea, para la primera que era la, déjeme ver mis apuntes. Claro que sí. Que era la somática donde nos, una vez que terminamos ahí, cerramos cajón, volvimos a volver a abrir y tomamos ya lo que era la parte de mítica. Perfecto. En la segunda, fuimos a la tercera, fuimos al segundo cajón, al de abajo, porque fue el primero que abrimos. Perdón, entonces tu cajonera tenía, o sea, no eran cinco cajones así, sino eran... No, eran dos cajones con dos compartimentos cada una. Ok, perfecto. Y de ahí se iba. Y color café oscuro. Café oscuro. Así es. ¿Y de tamaño nos rebasaba la mesa o estaba más baja que la mesa? No, más baja que la mesa. Más baja que la mesa, perfecto. Y arriba de la cajonera había un florero. Había un florero arriba de la cajonera, perfecto. ¿Tenía flores Ok, perfecto. Flores naturales. ¿El color de las flores lo tienes? No. Entre amarillas y blancas y rojas. Perfecto, aquello ya se nutrido. Muy bien. Muchas gracias, Maestro Jesús. Algo que me gustaría mucho marcar es un poco la seguridad de las respuestas. Y tal vez a lo mejor el Maestro Jesús cuando nos dijo, no, es que sí había flores en el florero. Si él me decía que no, yo completamente en ese momento mi florero estaba vacío. En cuanto dijo que sí, les fui poniendo los colores que me dijo. Ok, lo que el Maestro hizo fue regalarnos en su respuesta que todos los que lo siguiéramos elaboráramos en la mente algo que se llama imagen mental. La imagen mental es una de las herramientas que les quiero volver a enseñar acá. Una de las herramientas cognitivas de la imaginación mítica. esta tarde eso es lo que nos cita. Las herramientas cognitivas de la imaginación mítica. Vamos a detérnernos en la imaginación mítica. Vamos a poner una lupa y el favor entonces es pedirles si pudieran en sus notas de este primer punto todavía escribir las herramientas que están en la pantalla. Vamos a regresar a verlas más tarde, pero si ahorita pudieran tomar nota de ellas estaría muy bueno para irle adelantando. Esas son las herramientas cognitivas de la imaginación mítica. Todavía seguimos en el primer punto, ¿no? ¿No? Me veo muy cruel si ya se las quito. Ya. Ok. Las voy a decir muy rápido por si las quieren repasar. Son historias, opuestos binarios, imágenes mentales, metáfora, misterio y asombro, rima y ritmo, juegos y dramatización y chistes y humor. Esas son las herramientas cognitivas de la imaginación mítica. Aquí quiero partir de un concepto. En la mañana tú y yo construimos en nuestra mente ya la imagen, por decirlo de alguna forma, de la teoría en sus cinco fases, ¿no? Hablamos de la fase somática y estuviéramos dando ideas, igual de la mítica, romántica, teórica e irónica. Las tenemos. Lo que nos va a ocupar esta tarde es quedarnos en el cajón de la mítica y empezar a ver qué más tenía, además del libro que te enseñé. Y lo que tiene son herramientas. Así como Giovanni, como Jesús, como Adauto, seguramente tiene su caja de herramientas en su casa y se cae algo y dice, no, con permiso, aquí traigo mi super taladro, mi desarmador. Exactamente con esa metáfora quiero regalarte la idea de la caja de herramientas que tiene tu mente y, por supuesto, la de tus alumnos para activar su imaginación desde la fase mítica. Son las que tú acabas de apuntar. Y si me preguntas como concepto qué es una herramienta cognitiva, es un instrumento mental que al utilizarlo aseguras que tanto tú como tu interlocutor están conectando imaginativamente hablando. Un instrumento mental no ocupa ninguna cosa sofisticada, ningún aparato, no, no, no. Innovación desde la educación imaginativa ocupa nada más la mente. Y aquí en la mente tenemos estos instrumentos llamados herramientas cognitivas de la imaginación. usándolo activa la imaginación tanto tuya como del otro. Porque en el ejemplo que nos regalaba Jesús, cuando yo le pregunté, ah, y había un florero, sí, oye, y el florero tenía flores o estaba vacío. Para poderme responder, yo soy segura que Jesús estaba viendo las flores y dijo los colores que estaba viendo. Y en cuanto los dijo, quienes los seguíamos, empezamos a hacer en nuestra cabeza el florero con el color de flores amarillas, rosas y blancas. La herramienta cognitiva que utilizó Jesús fue crear en nosotros una imagen mental. Bien, dicho esto, y ahí te pido, por favor, que a partir de ahora tengas muy a la mano las herramientas cognitivas porque yo las voy a utilizar deliberadamente en nuestro taller y tenemos premio rifado para el que al final me diga, ah, ya sé dónde usaste esta, ya sé dónde usaste esta. Yo la voy a esconder, por supuesto, no te voy a decir. Yo nada más mostré la que nos regaló Jesús como ejemplo. Las demás van a ir escondiditas, ¿ok? Y revueltas. Si es que, listo, lo que necesito es que tú digas, creo que aquí estoy usando esta o esto se puede referir. En sus marcas, listo, fuera de aquí hasta que el taller acabe. Ok, seguimos en el punto uno, ¿eh? En el punto uno dijimos desde nuestro comunicado oficial, la UDG, van a aprender todos de memoria, todos van a decir, no, qué escándalo. Y yo te digo que aprender de memoria involucra la innovación. Y yo te digo que por favor, hoy tú y yo nos decidamos a enseñar de memoria. Para que los alumnos aprendan de memoria. No hay de otra. Literal. Mientras acá dijimos de juego que en el chat, ¿no? Acá decían escándalo, yo te digo por favor, por favor, que aprendamos y que enseñemos de memoria. Obviamente, el siguiente momento del taller te voy a decir por qué. Pero ahora, ante el grito de escándalo del chat, yo grito hay innovación educativa en la propuesta de que se aprenda de memoria. ¿Ok? Ya, te dejo por ahí eso. Con eso, justo acabo de usar una herramienta cognitiva de las que tienes en tu lista, pero no voy a decir cuál. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que te quiero pedir, cierro ya el punto dos, perdón, el punto uno. Cierro ya el punto uno y como punto dos, te quiero pedir un favor para activarnos un poquito. Necesito que corriendo, literalmente corriendo, te vayas a tu closet, te quites uno de los zapatos que traes y te pongas el primero que te encuentres. Lo que necesito es que al regreso traigas puesto un zapato de uno y otro de otro. Gracias. Vamos por ello. Venga, todos, todos, todos. Alguien de la mano hizo así, se puso el que tenía al lado, ¿verdad? Y si estás en la oficina, pues te descalzas un poquito, ¿no? Porque a lo mejor estás en la oficina. Bueno, pues, traes en la oficina y no tienes el closet, pues, ya me los había quitado. Ah, ponte uno, nada más ponte uno, Patricia, el otro. Ok. Nada más ponte uno, el otro sigue descalzo. Gracias, Patricia. Ok, muy bien. Dice Giovanni que no está en casa, no te preocupes, Giovanni, si no aplicas la de Patricia, si no estás en casa, descálzate de un pie. Ya te descansas y lo solucionamos. Ya alguien dice que casualmente se encontró sus pantuflas, pero lo que necesitamos es un zapato de uno y otro de otro. Ok, uno de uno y otro de otro. Nada más ese es el punto dos. Punto dos de nuestro taller, asegurarte que traigas puesto un zapato de uno y otro de otro. ¿Listo? Palomeamos el punto dos. Hábanos al punto tres. El punto tres, te voy a hacer una serie de preguntas, pero no te voy a dar luego las respuestas. Igual que tampoco te voy a contestar ahora por qué traes un zapato de uno y otro de otro. De hecho, fíjate, voy a ser muy cruel. Eso, la respuesta por qué traes un zapato de uno y otro de otro, te lo voy a decir hasta que estemos a punto de desconectarnos para que te quedes claro. Y aquí estoy usando otra herramienta cognitiva de la lista que tienes tú ahí. bien. Bien, parados en el punto tres, te voy a hacer, insisto, una serie de preguntas y no te voy a decir las respuestas luego, luego. Nada más te pediría, por favor, que si pudieras, me encantaría que nos dijeras en el chat la respuesta, pero que también la vayas apuntando, ¿ok? Para que ahí vayamos teniendo como cierto registro. Es una serie de preguntas. Empiezo ahora. La pregunta uno es la siguiente. ¿Has vivido en la misma casa por los últimos cinco años? ¿Has vivido en la misma casa por los últimos cinco años? Ya dice Montse que sí. Por ahí también, ya Luz nos dijo yo no. Sí, dice Roberto. Ok, muy bien. La mayoría dice que sí, alguien dice que no. Bien, esas respuestas pues ahí hay que tenerlas. Siguiente pregunta. ¿Quién podría ahora recordar el aroma del que se impregnó en esta mañana, en nuestra mesa esta mañana cuando abrí el primer cajón? ¿Quién podría recordar el aroma que en cuanto abrí el primer cajón te dije, ¡guau, huele! Y le hiciste así porque olía delicioso. Esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es el aroma? Sándalo, café, café, perfecto. Frutas, naranja, durazno, ¡ay, qué rico! También olía café. Es que como dijimos que estamos en un café, ¿verdad? Muy bien. Gris también café. Voy por la tercera pregunta. Fíjate, la tercera pregunta tiene un poquito más de historia. Vamos, bueno, ubico que la mayoría de ustedes está en Jalisco, ¿cierto? Bien, vamos a pensar lo siguiente. ¿A dónde les gustaría que nos fuéramos de vacaciones? Tú y yo en cuanto a la pandemia pasara. Yo traigo en mente Cancún, ya dijo Jesús Cancún. Vamos a Cancún. Bueno, yo no conozco Cancún, entonces, fíjate, llegaríamos, bueno, espera, dice Luz, que Europa, Nueva York. No, pues habíamos pensado un lugarcito así como a donde nos, después de la pandemia uno va a acabar con el bolsillo muy roto, ¿eh? Yo creo que Cancún es buena idea y ya Cancún y ahorrando pesos, pero por supuesto, ¿cómo no? Si se va a la Europa, nada más que Europa no me encanta para mi ejemplo. Voy a usar Cancún para que mi referencia sea, si no se me complica mucho. Vamos, llegando a Cancún y entonces, en Cancún nos esperaba un amigo, ¿no? Y nos dijo nuestro amigo, ay, vénganse, yo los paseo. Y fue por nosotros al aeropuerto y ahí tú y yo estábamos todos emocionados, nos bajamos, nos subimos a su coche y pues estábamos platicando que cómo han estado, que cómo les ha ido y nuestro amigo manejó alrededor de 15 minutos y nos llevó hasta un restaurante donde íbamos a comer. Alrededor de 15 minutos manejó y tú y yo veníamos pues emocionados, insisto, yo no conozco Cancún entonces yo creo que venía así, en la ventana emocionada. Después de la comida, nuestro amigo, un tanto descortés, déjame decirte, tuvo a bien decirnos, oigan, ¿saben qué? Me acaba de surgir una emergencia, pero miren, les propongo algo, llévense mi coche y los veo en el punto en donde los recogí. El camino es sencillo, solo tienen que dar el mismo camino que tomamos para llegar aquí, ahora en sentido contrario y los veo allá en cuanto me desocupe. ¿Qué onda? ¿Tú manejas o yo manejo? Esa es la pregunta. Nos volteamos a ver tú y yo y decimos, ¿quién maneja? Bueno, yo soy medio café, pero no, no, no se va a usar el GPS, ya, ya vi, no, no, sin GPS, sin GPS, ok. Bueno, tú manejas, perfecto, yo me desentiendo. Tú dices que manejas, hay alguno que dice, el que se vino, ¡ay! ¿Quién fue José Antonio de la Peña Rivero? Nos acaba de regalar ya la clave de la respuesta. Dice, va a manejar el que se vino adelante. Ya esa respuesta que dio José Antonio en márquenla en el chat, porque todavía no les voy a decir por qué, pero cuando hablemos en el punto cinco, estamos en el punto tres, la respuesta que dio José Antonio la vamos a traer como bandera. Fíjensela, él puso el que se vino adelante, va a querer manejar. Bueno, no sé si querer, pero pues va a agarrar el volante. Bien, estas tres preguntas de si viviste en la misma casa por los últimos cinco años, de si te acuerdas del aroma de la mañana y de que si manejarías de regreso o no, son básicamente el punto tres. Pero, no te digo ahora las respuestas, ¿ok? Y si quieres decir, ¿pero por qué? Pues porque sí, aguanta, te digo más adelante las respuestas. Entonces, el punto tres son solo preguntas, no hay ahí como una idea hasta ahora, ya luego regresarás, yo creo, a poner alguna nota. Bien, bueno, déjenme tomar agua para seguirle. Punto cuatro, punto cuatro. En el punto cuatro, les quiero contar, saquen sus kleenex o sus pañuelos por ahí, porque les quiero contar una historia. Hace muy poquito me enteré, la verdad, de que existía este hombre y todavía vive. yo creo que tú, ya tiene ahí los pañuelos, perfecto. Pues yo creo que, mira, si ahora no lo logras usar, cuando veas el documental que te voy a proponer, a lo mejor ahí sí, llévatelos. El documental está en YouTube y se llama El hombre con la memoria de siete segundos. ¿Quieren que se los escribe en el chat? El hombre con la memoria de siete segundos. Y la vida es sobre, aquí está, voy a poner aquí en el chat también el nombre, ¿sí? Ahí está. El documental es sobre la vida de Clyde Whitting. Yo creo que, yo creo que más de uno sí les va a sonar, porque es un caso icónico en el mundo de la memoria. Yo hasta hace muy poco me enteré de su existencia y me parece muy fuerte. Miren, el documental, les platico, ese que les acabo de dejar ahí está hecho en el año 2005. Pero, hay otro documental que se hizo de él en 1986. Lo que quiero contarles ahora un poco es la historia de Clyde. Clyde es inglés, insisto, vive, vive. Clyde es inglés y es un tipo que hasta sus 43 años era, tenía una vida vasta y, perdón, vasta y amplia en cuanto a la música. Su trabajo era importantísimo dentro del mundo de la música y sobre todo trabajaba ya dirigiendo orquestas, etcétera. Ok, aquí pasa algo con Clyde. En 1985, esto que te voy a contar pasa en días y yo la verdad te invito a ver el documental, prometo no te lo voy a spoilear mucho, todo lo que voy a dar datos contundentes. Todo esto que te voy a contar le pasa en cuestión de días. Imagínate que él, insisto, tenía esta vida activa y maravillosa dentro del mundo de la música y de repente un día llega a su casa cansadísimo y con fiebres muy altas. Lo llevan al hospital y en el hospital pierde conciencia. No pasa mucho tiempo, de verdad, todo es muy rápido, todo pasa en días. No pasa mucho tiempo sin que se den cuenta que lo que él tiene es un virus de herpes. Hombre, que el herpes es bastante común y normalmente el herpes se oferta de forma atópica. O sea, es cuando nos sale aquí en el fuego, en el labio, lo que sea. Ok, ese mismo virus le dio con tal fuerza a Clive que logró entrar a la barrera, perdón, cruzar la barrera del cerebro y llegar hasta el hipocampo. Cuando llega al hipocampo, en el par de horas que estuvo inconsciente, literalmente el virus del herpes, lo voy a decir como se puede escuchar, el virus del herpes destruye el hipocampo, lo hace desaparecer, lo merma. Ok, todo esto pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido y cuando logran en los análisis que le hicieron, cuando logran darse cuenta que lo que tiene es un virus del herpes, que a ti y a mí yo creo que nos habrá dado y nos recomiendan la pomada de la ciclovir, lo medican con la ciclovir y listo. rápidamente controlan y eso es un virus del herpes. Y eso es un virus del herpes. Y eso es un virus del herpes, que es un virus del herpes, que es un virus del herpes. Insisto, vive con la memoria de siete segundos y dicen siete segundos por poner una cantidad. Lo que te dicen es que él despertó, tuviste fiebre hoy y el próximo lunes despiertas y tus signos vitales ya están listos, tú ya estás dado de alta. El único detalle es que ya no tienes memoria. Literalmente, el herpes destruyó su hipocampo. No hay manera. Destruyó su hipocampo. Ok, el documental es conmovedorcísimo porque ya te podrás entender lo frustrante y lo triste que es no tener memoria. Yo te dije un dato, te dije, esto le pasó en 1985. En 1986 la BBC le hace un documental y el documental último lo hicieron en el 2005. Y te doy estos datos porque me gustaría regalarte una imagen del documental. Llegan en el 2005 los reporteros a la casa, al hospital, pues, donde está Clive y todo está grabado, ahí se puede ver. Y le dicen los reporteros, oiga, ¿sabe qué estamos haciendo en el documental de usted? ¿Y qué creen que le dice Clive? No sé, es la primera persona que he visto después de la enfermedad. En el 2005, 20 años después, ¿qué pasa? Que ahí vas a ver tú en el documental que la habitación de Clive está animada, está muy recreada con cosas que no puede olvidarse. Por ejemplo, para cuando le van a decir ¿qué quiere de comer? Ahí ya hay como opciones muy gráficas que él puede ver. Lo que te va a hacer realmente muy, lo que te va a hacer muy conmovedor es que, ¿qué crees que hace Clive cada día? Sigue tocando el piano. Y eso es una cosa maravillosa porque la memoria musical la sigue teniendo. Y luego hay otra cosa que a mí me estremeció mucho cuando vi el documental. Bueno, ya esto es toda una historia y tampoco quiero entrar en detalles, pero, pues, por supuesto, tenía muy poco tiempo casado con su esposa. Y por supuesto, digo, perdón, había tenido muy poco tiempo casado con su esposa y por supuesto no habían podido tener hijos. Entonces la esposa que escribió un libro interesantísimo que se llama Forever Today, en el libro la esposa cuenta su viaje personal de decir, me voy a ir de aquí porque quiero hacer una, rehacer mi vida. Finalmente la esposa se regresa y imagínate tú que cada día vas y acompañas a tu esposo y tiene las mismas conversaciones porque no te reconoce. Pero hay una cosa interesantísima, muy al final del documental, ya prometo dejarme espolíártelo, por Dios, muy al final del documental llegan un enfermero y le dice, ¿qué quiere, Clyde? Y te mueres, te conmueve mucho porque con toda la inteligencia que puedes conseguir a un hombre de su edad, dice, un gin tonic y que venga ella y señala a la esposa. No sabe quién es, pero efectivamente está vinculado a ella y saben que cuando pasen siete segundos vuelve a olvidarlo todo. De hecho, marcan mucho en el documental que es como un gesto en donde está conversando contigo un poquito y luego pierde la mirada y ahí sabes que borró mi cuenta nueva. Bien, no digo más porque de verdad me encantaría que lo vieras, pero ese documental yo lo encontré en un libro que habla de neurociencia y me pareció interesantísimo y todo el capítulo del libro de neurociencia habla sobre el funcionamiento de la memoria, ¿ok? De hecho, aquí también voy a leerte otro pedacito de otro libro ahorita que vayamos en el punto número cinco. Estamos en el cuatro por ciento. Por cierto, y te estoy contando la vida de Clyde. Bien, ¿qué me hizo pensar cuando vi el documental? que ese caso extremo de no tener memoria te hace pensar. Yo no sé qué pienses tú respecto a estas enfermedades como el Alzheimer, pero yo creo, yo creo, yo creo que esta parte de la memoria me hizo mucho acordarme de un libro de Herta Müller, una premio Nobel, que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo. y el libro es la anécdota de sus memorias en el campo de guerra. Hace, yo creo que ni un mes, tú y yo veíamos las noticias y veíamos las escenas estremecedoras de la gente de, pues obviamente del sur del país. Hace como un mes tú y yo veíamos y nos estremecían las escenas de la gente de Tabasco y de Centroamérica y todavía, Colombia está igual, que ha perdido sus cosas con las inundaciones, ¿cierto? y me movía mucho, me conmovía mucho una señora que decía es que en horas vi irse todo lo que tenía en mi casa y me hizo mucho pensar, sí, claro, y la ves y tú dices, pues Dios nos cuida, está en una situación así, pero todo lo que tengo lo llevo conmigo, dice Herta Müller. La memoria, las memorias, todo lo que tengo lo llevo conmigo y aquí. Y fíjate, dentro del grupo de divulgación, por ahí ahorita les puse la foto, hay un doctor que se llama David Armas, es un psicólogo con especialidad en psiquiatría y en educación imaginativa y él habla mucho de que incluso somos tanto nuestras memorias que incluso nuestro presente está determinado por las memorias y hacemos muchas cosas pues que ya hacíamos básicamente, es decir, las memorias marcan la vida. ¿Qué harías tú sin la memoria? Y yo te puse un caso extremo, la vida de Clive Whitting. Ok, te llevé a ese extremo porque acuérdate que yo hoy me puse cuando empecé este taller a reivindicar el aprendizaje de memoria. Entonces, lo que te quiero decir es que, y estoy muy contundente con esto, que si tus alumnos no están recordando la información que tú les das en las clases, te lo digo muy fría, no sé qué estás haciendo como maestro. Si de repente llegas a la clase y les dices, chicos, ¿me podrían decir el último tema? Y todos como que desordean, como que apagan la cámara, como que la prenden y como que ya de repente uno encontró la nota y te dice, ah, sí, mis hablamos, profe. Acá, acá lo que queremos ver es, sí, en la memoria, en la memoria está la base para poder, todos los demás procesos que dijimos en la mañana, la creatividad, la importancia de saber qué hacer con la información. Yo te decía en la mañana, a mí como sociedad no me sirve de nada que tus alumnos me digan la información del libro. Yo necesito que ellos digan qué van a hacer con esa información, pero ojo, no pueden decirme qué van a hacer con esa información si no saben ni recuerdan la información. Yo necesito que ellos tengan la información en la cabeza. Yo necesito que tus alumnos no olviden la información que tú les das en las clases. Yo lo necesito. Y te vuelvo a cuestionar y te pellizco y te piso el callo y te digo qué haces dando clases si tus alumnos no recuerdan el contenido de tus clases. ¿Qué hacemos dando clases? Bueno, todo esto lo enmarcamos en el punto número cuatro y nos vamos ya a ir al punto número cinco. Oigan, que nos vamos a tomar break, por cierto. ¿Cuándo lo quieren? ¿Ya lo quieren o hasta que les diga por qué traen un zapato y otro de otro? Seguimos entonces, ustedes mandan. Ok, muy bien. En el punto cuatro dejamos la historia de Cloud Weeding para que ustedes la vean y que ustedes mismos dicen que mejor le seguimos. Pues si le seguimos hagamos antes, entonces yo creo que podríamos seguirle y le damos rapidito. Ok, yo lo que hice fue llevarte un caso extremo de decirte si no aprendemos de memoria, si de verdad no usamos la memoria, me preocupa, estamos desperdiciando. Cuando huele, también echaba a perder la memoria si no se usa. Se habla mucho de la metáfora de que la memoria es un músculo y de verdad yo lo creo, es una metáfora, pero de verdad yo creo que si hay gente que tú le dices hombre, pero ¿qué comiste ayer? ¿Qué comí? ¿Qué comí? Oye, pero ¿qué hiciste la semana pasada? ¿Qué hice? Y tú dices, ¿de verdad dónde estaba tu cabeza cuando hacías eso? Y yo tengo una explicación que la vamos a ver más adelante desde la educación imaginativa de por qué hay personas que tienen más o menos memoria y qué creen. Se liga muchísimo con las emociones. Ahí hay un bloqueo interesante. Voy a dejarles nada más una idea. Si alguno de ustedes si les han ido muy rápido en los últimos meses me refiero a la pandemia, lean por favor los comentarios que tiene el psiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez sobre el bloqueo inconsciente de la temporalidad. ¿Qué queremos tú y yo que esto pase? Que nos vacunen y que mañana hagamos la vida normal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos apagando muy desde el inconsciente una parte de la memoria que tiene que ver con la temporalidad y de repente dices, ya es fin de mes otra vez, mañana decimos, ya es Navidad, pasado mañana, etcétera. Pero es una cosa bien interesante y él, Jesús Ramírez Bermúdez, de hecho lo acaba de publicar y lo puso en su Facebook. Pero yo lo vi en un canal, en un programa que se llama Canal 22. Está súper interesante. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a brincar ahora sí. ¿Se acuerdan que hace rato les decía, ah, perdón, el bloqueo de memoria temporal? ¿Qué es esta sensación del tiempo y? Ok. Hace rato les decía, hey, por favor rescaten la respuesta que dio José Antonio a cuando hablábamos de, es más, por aquí yo creo que debe estar cerca. Bueno, la respuesta fue muy sencilla, dijo, va a manejar el que vaya adelante. ¿No? Ok. Bueno, pues ahora yo sigo hondeando mi bandera de cuando me dijiste que la comunidad educativa se iba a alzar y iba a decir, no, no queremos aprender de memoria, es anticuado. Yo sigo ahondando mi bandera de, por favor, la memoria involucra la innovación, pero te quiero decir por qué. Y aquí viene el argumento contundente. Si hasta este momento no me creías, me da igual. Después de lo que te voy a decir, espero que empecemos a hilar y a coincidir un poco. Tengo un argumento y como ese argumento te lo quiero leer, lo voy a sacar del libro La vida secreta de la mente de Mariano Zygman. ¿Quieren que se los escribe en el chat? Un librazo, por cierto, bastante nuevo. Este libro salió apenas el año pasado. La vida secreta, lo estoy escribiendo, secreta de la mente y el autor es Mariano Zygman. Un argentino. Ok. Pues, si nos estamos conociendo tú y yo hoy en un congreso de innovación, porque fíjate la fecha de lo que te voy a decir, de lo que te voy a leer. La cita está refiriendo a algo que pasó en el 2014. ¿A poco no estamos hablando de innovación? Fíjense, va a ser, es fresquecito. Se los leo. Este es el punto 5 y al punto 5 pónganle lo que quieran, pónganle el argumento con el que Adriana me quiere convencer, el argumento contundente, aquí hay teoría, lo que quieras, pero en el punto 5 pongan flechitas de aquí hay y que tengan como foquito si puede, ¿no? Bien, te lo leo y después te digo, es más, te lo leo y con esto que te voy a leer te voy a responder al por qué te digo que el aprendizaje de memoria hoy es innovación educativa. ¿Ok? En el 2014 el doctor John O'Keefe y el matrimonio noruego May Britt y Eduard Moser ganaron el premio Nobel de medicina. 2014 premio Nobel de medicina. Ahora viene el por qué se lo ganaron. Por descubrir un sistema de coordenadas en el hipocampo, pregunta, ¿en qué otro momento de este taller he hablado del hipocampo? Al principio cuando explicaba el fenómeno. La enfermedad. Exacto, cuando les dijimos esa parte se lo comió el herpes en la vida de Clive el herpes se comió el hipocampo. Gracias Roberto y gracias Patricia. Muy bien. Bueno, como me autointerrumpí lo voy a volver a decir. Ganaron el premio Nobel de medicina por descubrir un sistema de coordenadas en el hipocampo que articula esta formidable memoria espacial. se trata de un sistema ancestral todavía más afinado en roedores pequeños que nuestro cerebro de mastodontes. Esta es la frase que me gustaría mucho que le pusiéramos ojo. Ahí viene. Orientarnos en el espacio nos ha sido necesario desde que habitamos el planeta. No así recordar las capitales de los países, los nombres de la lista de historiadores, los números y otros datos para los cuales nuestro cerebro no ha evolucionado en función de su memoria. Ganaron el premio Nobel de medicina en el 2014 muy puntualmente por descubrir esta serie de coordenadas en el hipocampo que hacen alusión a nuestra memoria espacial. Y me encanta donde dice que la memoria espacial, bueno, que obviamente la memoria espacial ha sido un asunto de sobrevivencia, el saber dónde estamos es un asunto que apela al hecho de poder sobrevivir. Si nuestros, y me voy a ir al pleitoceno por ejemplo, si por aquellas épocas nosotros no, como especie, no hubiéramos desarrollado la memoria espacial, no hubiéramos sabido dónde estábamos porque el camino tomamos, nos hubiéramos perdido del grupo y hubiéramos sido una carnada fácil para las bestias. La memoria espacial la desarrollamos, la agudizamos y la hemos hecho evolucionar porque hoy por hoy necesariamente tienes que saber dónde estás. Es más, vas al edificio de la UDG y de repente te dicen, hay todo derecho, el pasillo le da vuelta y la izquierda y tú, espérame, ¿por dónde era? Ah, no, entré por aquí y avanzas y llegas. La memoria especial la necesitas y punto. Me parece muy, me parece maravilloso donde dice, no así, no necesitas así recordar las capitales de los países, los nombres de la lista de historiadores, ciertos números, ciertos datos, eso es un lujo, eso es una decoración. Lo que sí necesitas para sobrevivir es esta memoria espacial. Bien, miren, no se los voy a leer todo porque la nota está un poquito larga, pero lo que sí es que les puedo decir que entiendo yo que va a haber como un punto en donde nos podemos mandar material, ¿cierto? Creo que yo se lo puedo mandar, en este caso me parece, a Fernanda y ella les puede compartir el texto porque el texto es muy bueno, el texto tal cual se llama El Palacio de la Memoria, dentro del libro La Vía Secreta de la Memoria. Bien, y entonces les voy a leer ya nada más un pequeño párrafo que me parece el más contundente y de aquí vamos a brincar ya otra vez a las herramientas cognitivas de la imaginación mítica. ¿Listos? Bien, la memoria se basa entonces en buscar buenas imágenes para los objetos que queremos recordar. La memoria se basa entonces en encontrar buenas imágenes para los objetos que queremos recordar. El oficio memorístico está en un lugar entre la arquitectura, el diseño y la fotografía. Todas estas facetas sumamente creativas. Esto es curioso. La memoria que percibimos como un aspecto rígido y anticuado del pensamiento resulta ante todo un ejercicio creativo. cuando Jesús Ramírez hace rato nos estaba diciendo que la cajonera tenía un florero y que tenía flores amarillas, blancas y rojas. Fíjense, la memoria es un asunto más que tiene que ver con arquitectura, diseño y fotografía. Todas facetas creativas. ¿Qué tal? Con esta frase vuelvo a levantar mi banderita para decirte por favor enseña para que tus alumnos aprendan de memoria. porque la memoria es ante todo un juego de una faceta creativa. ¿Qué dices? ¿Me das chance de volverte a leer? Me encanta la frase. ¿Puedo? Va. La memoria se basa entonces en encontrar buenas imágenes para los objetos que queremos recordar. El oficio del memorista está en algún lugar entre la arquitectura, el diseño y la fotografía. todas estas facetas creativas. Esto es curioso. La memoria que percibimos como un aspecto rígido y anticuado del pensamiento resulta ser ante todo un ejercicio creativo. Con esto vuelvo a levantar mi bandera y te insto a que con la misma idea que te dije hace rato la memoria tiene que ver más con creatividad. Aprender de memoria cuando decíamos hace rato no pues es que van a decir que qué onda ¿no? que pues como que qué es o qué es un poquito como arcaico ¿no? Aprender de memoria y alguien puso ¿what? Van a poner que el comunicado de la UDG sea aprender de memoria ¿cómo? Pues un poco lo que decíamos en la mañana era esta idea ¿no? de reivindicar conceptos? aprender de memoria y apelando a la memoria espacial bien yo les pregunto ustedes elijan aquí ustedes tienen la opción ¿quieren que hasta ahora les responda el por qué les hice las preguntas de dónde has vivido la última casa o avanzo un poquito más y luego regreso a responder no les voy a decir todavía lo de los pies espero que sigan con un zapato de uno y otro de otro eso todavía no se los digo pero les pregunto a voluntad avanzo a uno gracias ya Roberto dijo vamos a hacerle caso a Roberto a uno muy bien bueno entonces todavía sigo en el punto 5 acuérdense que en el punto 5 estamos metiendo argumentos y aquí brinco desde el argumento que nos da John O'Keefe premio Nobel de Medicina en el 2014 con el vínculo que tiene con la educación imaginativa bien tú estarás pensando Adriana tenías que ser cruel para venirme a hablar de la memoria espacial cuando tengo casi 8 meses confinado en mi casa y el único espacio que veo son estas 4 paredes y mis estudiantes solo ven 4 paredes y tú quieres hablar de la memoria espacial como si ahora pudiéramos andar mucho llevándolos a tomar una clase en el jardín llevándolos o sea tú dices memoria espacial ahora y a lo mejor tú dirás que soy bastante cruel diciéndote esto ¿no? pues le vuelvo a poner las imágenes ah bueno antes antes de volver a poner las imágenes de las herramientas cognitivas te digo a qué me refiero con la memoria espacial si ciertamente es una memoria natural y física que se remonta a un espacio donde te encuentras voy a delatar solo una de las las respuestas cuando te dije ¿has vivido en la misma casa en los últimos 5 años? ¿sí o no? primero voy a decir un comentario a quienes no han vivido en la última casa los 5 años quienes no han vivido pues tienes tú un ancla natural para la memoria respecto a los últimos 5 años por lo menos mira un ejemplo si yo te digo oye en el 2018 Conectactica fue sobre en cuál instalación fue no sé cuánto y tú a lo mejor puedes decir a ver espérame porque no sabes voy a decir cosas que me van a decir esta no sabe gualajara pero tú sígueme el juego vas a decir no no fue por Chapalita porque yo vivía en Providencia entonces sí me iba cerquita de por ¿cómo se llaman estas calles? por el eje uno no verdad ya no hay ejes bueno por periférico todas las ciudades tienen un periférico por me salía una calle por Mariano Otero por Mariano Otero entonces yo llegaba sí Conectactica fue en las otras instalaciones es decir el lugar en el que habitamos sí nos da un ancla en cuanto a la memoria igual si has cambiado de oficina tú vas a decir no mi cumpleaños pasado yo estaba en el edificio 4 no ya ya me acordé es decir el ambiente el ambiente físico se le genera anclas a la memoria objetivamente hablando no podríamos decirlo que no pero ¿qué pasa con toda la lista que dijo? no he vivido en mi misma casa los últimos 5 años tiene un poco que ver esa respuesta con lo que te quiero decir ahora para vincular la memoria espacial con la imaginación y tú me vuelves me puedes volver a decir Adriana eres cruel estamos en pandemia en confinamiento ¿por qué me hablas de la memoria espacial si sigo en mi casa? pues te quiero pedir que traigas a la mente tres imágenes uno el conde de Montecristo bueno pero el conde de Montecristo cuando está todavía con el abate faría no cuando andaba ya vengándose de todo el mundo ¿no? conde de Montecristo encerradito la siguiente imagen la siguiente imagen que te quiero pedir es alguien ya puso Roberto Novello puso y pasa igual con las parejas sí definitivamente solo que ahí también tendrías mucho que mezclar la otra parte de las emociones ¿no? en la parte la memoria espacial finalmente puede o no ser tan emocional pero pues yo espero que las parejas sí verán bien estamos con el conde de Montecristo sigo en el punto 5 nada más que el punto 5 sí está un poco nutridito el conde de Montecristo tráetelo a la mente en el calaboz tráete a la mente el libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank y sus datos sobre el campo de concentración y luego te quiero contar algo hace como unos que es ahora 2020 hace como unos 7 años me tocó un trabajar en un proyecto con el tutelar de menores infractores y yo llegaba con los chicos y les preguntaba esto que te voy a decir ahorita lo voy a volver a vincular cuando hablemos de las personas que no tienen mucha o poca memoria ya que éramos amigos no iba a preguntarles esto al principio ya que llevaba un tiempo yendo llegaba y les preguntaba ¿qué onda chavos? ¿cómo están? y de 10 me decía uno no, a mí hoy me dio para abajo y otro me decía no, me dio para arriba porque me vinieron a ver el domingo y a ti no, me dio para abajo me dio para arriba me dio para abajo me dio para arriba ok y ellos se referían con mucha merma por decirlo así a su vida emocional insisto ya era cuando éramos amigos o sea a mí me tenía toda la confianza porque le podría decir ¿pero por qué te dio para abajo? y me decía no, pues es que me voy a quedar encerrado más tiempo o sea no es que me estaban ocultando algo era su forma de expresar sus estándares ¿no? o sea olvidate tú que estoy melancólica enojado triste lo que sea no, para abajo para arriba pero ciertamente aún en el titular de Menores Sin Fractores yo entraba ahí y me acordaba muchísimo de una escultura que se me va el nombre del escultor es Geoffrey ahora te lo voy a apuntar bueno es Geoffrey creo que se escribe Geoffrey MacLean ok este escultor ay no lo escribí ay espérame tantito bueno MacLean ahí está este escultor tiene una obra en donde está un maniquí que tú ves y está solamente el cuello para abajo y la cabeza no la ves está anclada la pierdes ¿no? pero la explicación de la obra es que él tuvo un amigo preso y que realmente la referencia de su vida mental era esa obra estaba preso pero su mente estaba en cualquier otra parte es decir hablaba de una de una persona con la suficiente libertad mental yo te estoy hablando de la memoria espacial que tú y yo podemos activar desde la imaginación ay si es cierto a lo mejor lo estoy poniendo en chats privados que pena bueno ahorita me regreso y por supuesto paso todos los nombres y no sé a quién se lo estoy mandando por cierto pero ahorita me regreso y doy todos los nombres bueno la memoria espacial de la que te quiero hablar hoy es la memoria que podemos activar con la imaginación mítica sobre todo voy a retomar algunas ideas de la imaginación mítica te lo decía en la mañana es una imaginación que se relaciona con la fantasía hay mucha libertad mental en la imaginación mítica mucha no está confrontado con la realidad cuando Jesús Jiménez nos dijo oye pues es que era una cajonera y el florero yo no le pregunté pero en qué café estábamos ahí hay cajonera porque en el Starbucks de Lázaro Cárdenas no hay no 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 yo no le confrontaba con la realidad yo no podía decir no esta cajonera era enorme y tenía un florero hasta arriba ahí hay libertad y relajación mental en la imaginación mítica se mezcla con la fantasía y sobre todo se le permite a la imaginación mítica respirar sin el cuestionamiento del confronto con la realidad ok esta imaginación mítica es la que te propongo que utilicemos y que activemos si es que estamos hablando de trabajar con la memoria espacial de tus alumnos yo lo que te propongo yo no sé tú pero al menos yo tengo la impresión de que el año que entra que vaya a Guadalajara vaya Conectáctica o vaya a la UDG y me encuentre con Magdalena Romo y le diga ay Magdalena nos conocimos el año pasado en el taller oye le voy a preguntar Magdalena ¿a qué café me llevaste el año pasado cuando en el taller dijimos que me dice Magdalena ah sí me acuerdo te llevé la flor de Córdoba ah perfecto es decir yo voy a apelar a la memoria espacial que construimos con la imaginación y a este punto te quiero compartir dos cosas sigo en el punto 5 te insisto que está nutridito te quiero compartir dos cosas una es esto tú ya las tienes apuntadas ahí que son las herramientas cognitivas de la imaginación mítica cualquiera de estas herramientas le recrea a la otra persona una construcción en la mente que tiene que ver fíjense lo decía en el libro por algo que tiene que ver con la arquitectura con la fotografía con el diseño esas son las palabras que leí en el libro la historia le está recreando algo como una foto yo lo que te quiero es que te quiero pedir es que palomeemos hagamos check hay herramientas cognitivas para que me digas si cada una de esas herramientas regala a la mente de la otra persona un espacio que construir y están todas voy a regresarme hacia el final y vamos a ir repasando una por una porque lo que quiero también es que acuérdate que ya alguna las puse las estuve haciendo contigo pero vamos también a detenernos en explicar algunas que no están ahí todavía muy claras yo no sé por ejemplo incluso rima y ritmo habrá que explicarla tal vez un poquito pero bueno de entrada las herramientas de la mítica ayudan a construir un espacio mental en el otro bien ahora te quiero compartir algo que es un audio que voy a recuperar de un universitario nada más denme un segundo para tener aquí las dos y lo que te quiero pedir para que nos activemos un poquito es que yo te voy a compartir vamos a escuchar ahorita un audio pero necesito que ese audio mientras tú lo escuches vas a hacer varias cosas obviamente lo vas a oír te vas a imaginar lo que va a decir la persona pero necesito que tengas la lista de las herramientas y que digas según lo que vas a oír en el audio qué herramientas crees que están usándose según el audio ok en tus marcas listos fuera denme chancita nada más de encontrar aquí déjenme ver ok listo ya tienen sus herramientas ahí déjenme poner el audio hola a ver te lo explico más o menos más o menos como te lo expliqué ese día porque tal vez no sea idéntico pero este es que mi profesor cuando vimos eso como justo este tema este de que se llama acoplamiento espino órbita rashba que es un es más o menos nuevo o sea como es del siglo pasado pero de finales como de los noventas es el efecto rashba y este me lo explicaba muy padre con que este así súper básico de que tú te imaginas que el átomo el sistema el átomo es como la glorieta del ángel de la independencia y el ángel de la independencia es el núcleo del átomo y tú vas dando vueltas alrededor de una camioneta que sería como por así decirlo el electrón pero esta camioneta que está dando vueltas alrededor del ángel de la independencia adentro de esta camioneta tú te imaginas un trompo un trompo que está girando dando vueltas hacia ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha entonces el sentido en el que esté dando vuelta este trompo se llama el spin del electrón que vagamente se ve como en un sistema planetario como digamos la rotación del electrón que en realidad no son bolitas pero es la forma fácil de verlo y poder asociarlo en la mente pero el punto es que bueno este carro que está dando vueltas alrededor del ángel de la independencia hay un punto en el que el el trompo se da cuenta de que el carro la camioneta está dando vueltas alrededor del ángel de la independencia y digamos que por así decirlo se sincronizan entonces esto se llama acoplamiento acoplamiento spin órbita se acopla el spin del trompo con la órbita que es justo lo que está dando vueltas el camión mire la segunda parte ahora te bueno justo este acoplamiento spin órbita este efecto Rashva si se llega a predecir bien cómo sucede esto y cómo manipularlo bien se pueden llegar a hacer a fabricar algo que son por así llamarse son transistores es que la base electrónica está en los transistores todos los celulares todos los teléfonos computadoras todo es a partir de transistores ahorita ya son diminutos microscópicos ya son microprocesadores por eso es como por esto famoso de que son unos y ceros digamos que con esto del efecto Rashva podrías hacer otro tipo de transistores mucho más pequeños y que ahorren muchísima más energía y podrías hacer baterías chiquititas y mil cosas súper padres y novedosas en electrónica pero esto está por verse es algo que todavía se está trabajando ahí me escuchan a mí otra vez sí perfecto muy bien ok perfecto muy bien vamos a ver entonces tenemos por ahí la lista de las herramientas ahora en qué semestre creen que va este chavo de universidad por supuesto de ingeniería electrónica sí yo creo que en el octavo bien me atreví a ponerles este audio obviamente no puse la imagen porque para guardar así que su privacidad puse el audio pero el video es buenísimo porque todo el tiempo está haciéndote como que la glorieta y entonces el trompo te ayuda con los gestos a que no te pierdas esto que se le llama lenguaje ostensivo muy de Big Game State muy de Humberto Eco es decir te ayuda a que estés siguiendo su metáfora y sobre todo a lo que te lleva es a bajarte un conocimiento y ahí lo puso yo también coincido con José Antonio yo también creo que estará en octavo semestre de ingeniería electrónica un conocimiento que así sentí que le pude entender algo y que así dije ah interesantísimo y me dejó pensando oye y qué va a pasar cuando lo logren porque esta dijo un montón de cosas chiquititas batería entonces yo dije wow o sea qué vamos a poder hacer cuando esto ya se logre bien y ya me dejó la curiosidad y a lo mejor digo y qué más y a ver mándame otras explicaciones de tus otros temas es el novio de una amiga que cuando me mandó esta información ambos coincidimos en la importancia de poder tener un manejo de un tema al grado de poder llevártelo hasta la segunda y más simple fase de imaginación cuando tú lees a tus alumnos oiga a ver explíqueme el tema complejo del que estoy hablando y te lo vuelve a decir en el lenguaje complejo está interesante está interesante el punto de vista pero si no sale de ahí y no se atreve a maniobrar con la teoría que le estás dando y a jugar y a involucrarla en fantasía a través de una metáfora de que te diga a ver la teoría que tú me explicaste Verónica es como este ejemplo de la vida a ver si te la entendí ¿a poco o no? ¿te pasa mucho que los niños utilizan eso? a ver si te lo entendí es como y en la explicación tú dices no, no tiene nada que ver yo no me refería a eso ah, o le dices ándale es eso pero necesitamos mover a la teoría que ofrecemos en nuestras clases del cuarto cajón al segundo porque en el segundo ¿qué crees que hay? mucha fantasía mucho juego mucha libertad mental y ahí hay una forma de relacionarte con el conocimiento de una aproximación mayor ahí en ese juego en esa libertad él va a poder sentir que logra asir el conocimiento como una especie de divulgador del conocimiento ah, ya lo pusieron esa es la idea que quería decir si puedes explicar algo complejo empleando conceptos simples y es comprensible y te apropiaron los saberes gracias eso es lo que yo quería decir pero lo dije como en cinco frases más es exactamente eso a lo que quería llegar ese es el punto y eso requerimos podérselo dejar a nuestros alumnos la comprensión mítica tiene todo este bagaje de la infancia lo hablábamos muy claro en la mañana pero porque es de la infancia es una fase que nos retoma y que nos lleva al juego a la relajación a la libertad mental y justo es ahí donde se nos ocurren las cosas que se le llaman comúnmente fuera de la caja ¿no? cuando es tú ¡ah! y ahí es donde se ocurren las aplicaciones si yo le digo a mi estudiante oye ¿para qué te sirve la teoría que te di? y solo me repite la teoría no nos estamos entendiendo no ¿para qué te sirve? tráetelo a la fase mítica y en ese ¿para qué te sirve? te va a decir bueno pues es que la teoría es como si o a la mejor y incluso ahí te va a partir de ahorita que yo creo que ya va a ser el punto ¿en cuál vamos? en el 5 brinquemos del punto 6 y se me olvidó el punto 6 será desde el audio pues en el punto 6 lo que queremos ver es cómo lo aterrizamos esto cómo lo llevamos al aula oigan ¿qué creen? que si vamos a tener tres minutos de break pero ahorita nada más decimos nada más rápido para cerrar esta idea y nos vamos a los tres minutos de break porque se me olvidó un libro que tengo allá para poder ir por él pero les digo les digo en el punto 6 lo que quiero es cómo lo vamos a ir aterrizando y ya lo dijo María de Los Ángeles de forma magnánima déjale a tus alumnos que el tema teórico que le diste lo traduzcan en una metáfora y aquí viene otra idea déjale a tu alumno tú le dices a tu alumno ok acá veía mi clase muchachos alguna duda y que te dicen no alguna pregunta no entonces alguien la tuya y le dices ok perfecto muchachos la tarea es que puedan con la teoría que hoy les di elaborar un meme y enviarlo a la plataforma ¿un qué? ya desconectas ¿no? tú ya misterio y asombro herramienta cognitiva te desconectas y la la borrisa se va a levantar y decir ¿qué dijo un meme? sí un meme ¿qué te pasa? a ti y a mí nos ha pasado que hay días en donde uno anda corriendo todo el día y lo menos que tienes tiempo para andar viendo las redes sociales ¿no? ya en la noche dices a ver ¿qué hay en Twitch? en Facebook lo que sea y está Lady Pizza y 20 mil memes y tú dices Lady Pizza ¿qué es eso? y a ese momento te parece absurdo los memes ¿tú qué pasa? entonces entras y ves el video el típico video de Lady Pizza una señora gritoneando como muchas veces ahora en la pandemia y luego ves los memes y esto ¡ajajajaja! ahora te hace sentido cuando nosotros logramos comprender una realidad desde la lógica A hasta la lógica Z cuando ya entendí que hizo Lady Pizza es que me dan risa los memes que finalmente el meme o el humor o el sentido del humor es un abrupto un absurdo en la realidad lo que parecería más lógico es que las personas tuviéramos cierta compostura a la hora de ir a ordenar una pizza lo que nos da risa es lo loco que nos ponemos a veces y entonces se hace el absurdo lo que tus alumnos van a necesitar hacer para hacerte el meme de tarea es entender de la A a la Z tu explicación lógica teórica tan profundamente que puedan ellos decidir donde van a romper la lógica y van a ofrecerte un absurdo no lo pueden hacer no hay forma de que lo puedan hacer si no entendieron repruébalo si tu meme no te da risa no tiene nada que ver eso yo no puse no sé si te ataca de la risa su meme tú le dices estás pasado de año muchacho ya lo hiciste entendiste a eso a lo que nos referimos cuando utilizamos el chiste y el humor a que de vez en cuando logremos que los alumnos hay otra herramienta cognitiva que yo creo que tú apuntaste ahí que se llama juegos ¿no? juegos de dramatización mira estas herramientas tienen dos caras si tú las analizas desde un niño de tres años un niño de cinco años un niño de seis años un niño en fase mítica el niño naturalmente las hace y las hace con mucha lógica toda la lógica tiene que ver con comprensión el niño está buscando acuérdate que decía a la mañana que tenemos imaginación para comprender el niño está buscando comprender la realidad y usa naturalmente esas herramientas cuando tú le hablas a un niño chiquito que cuando un niño está aprendiendo a hablar entiende algunas palabras y las otras las entienden como mamá porque está apenas entendiendo el lenguaje ¿no? y de repente tú le dices al niño a ver mi hijo suba los brazos porque le voy a poner el suéter rápido rápido porque tengo prisa y el niño ah bueno y le haces este gesto ¿no? y el niño como que te dice como un árbol y tú ay sí ándale con un árbol y súbele rápido el suéter y te vas él está usando una metáfora que la metáfora no es otra cosa sino desde un terreno conocido hacer una aproximación a algo no conocido y hacer desde ahí una aproximación una comparación etcétera entonces la metáfora el chiste la rima la historia la imagen mental son herramientas que naturalmente el niño utiliza para comprender el mundo mi propuesta contundente es tráete esas herramientas que te aseguro que tu alumno universitario tiene y incrustalas en tus clases ¿qué les vas a regalar? automáticamente esto vas a regalar clases que en el contexto de la pandemia un contexto estresante van a tener cierta relajación mental que en pleno en pleno contexto de pandemia cansados todos cansados ellos cansados nosotros tú les digas haz un chiste ¿qué? si se haga un chiste y la próxima clase presentamos los memes a ver cuál no nos da risa y lo reprobamos no es cierto pero me refiero un poco como la idea de decir si utiliza las herramientas las herramientas de la historia de la metáfora de las imágenes mentales del juego pero no hagas tú el juego deja que ellos hagan el juego deja que ellos con su libertad mental tomen ese conocimiento teórico se lo lleven y lo manipulen desde estas herramientas y te lo vuelvan a entregar si tú vas a hacer eso en este contexto de la pandemia ¿qué les vas a regalar? si relajación mental y un ambiente necesariamente menos estresante en la clase mira si me buscas el año que entra cuando ya no haya pandemia bueno cuando ya no haya pandemia más bien quito la primera frase a lo mejor te digo ya no uses tanto la descomprensión mítica habla más en comprensión romántica habla más en comprensión filosófica pero hoy te lo digo tus alumnos y tú estamos cansados ya estamos cansados ya traemos unos meses ya estamos contando los días para las vacaciones yo te animaría a utilizar las herramientas de la mítica que son las mismas de cuando ellos sean niños pequeños pero utilízalas con la seriedad que da la universidad vamos a tomarnos un break para ir por mi libro que te quiero contar una frase de ahí ¿de cuánto quieren su break? ¿de tres minutos? ¿cinco? ¿cinco? ¿tres? tres cinco ah bueno cinco cinco nos vemos acá cinco treinta y tres tomen agüita va a ir al baño y regresamos son cinco treinta y dos pero ah bueno ellos son cinco treinta y tres es que tengo un comentario acerca de lo que nos puso en el chat Roberto Novello ¿verdad? entonces para empezar por ahí y retomar Lunia pregunta si habrá espacio para preguntas sí claro que sí Lunia de hecho yo ya estoy por terminar ya es el punto seis es el último y ahí empezamos a platicar un poquito ¿les parece? bueno pues yo ya tengo que son las cinco treinta y tres fíjense que quiero a ver si encuentro aquí de una vez dice José Antonio y mis zapatos no José Antonio eso se dice hasta el final 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 todavía no te vayas a ir aguántame eso sí es el final final también tengo todavía por responder que tiene que ver el hecho de las de lo que les dije ¿no? de las llaves oye Fer te quiero pedir un favor queridísima Fernanda ¿te acuerdas del link que te pasé? no lo encuentro ¿tú podrías compartir pantalla con el link que te pasé? sí permítame un momento por favor déjame intentarlo sí no te preocupes y de hecho cuando puedas si no la imagen que quería nada más que ya la perdí yo creo que la cerré la imagen que quería enseñar era la de las herramientas cognitivas la lista ok 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 si no la encuentras me dices y aquí la arreglamos ok muy bien tengo una ok si va a haber espacio para preguntas y respuestas solo que quiero hacer primero un comentario antes de continuar fíjense cuando ya en el punto 6 lo que estamos haciendo es bajar ideas de cómo esto se ve en el aula ¿no? con la explicación que nos dio el chico del audio pues vimos por ahí imágenes mentales vimos ritmo en él tienen si se fijan las herramientas cognitivas yo les hablaba en la mañana que tienen que ver las fases de la imaginación con periodos históricos bien le reto algo no lo vamos a hacer ahora porque el taller ya no da para eso pero revisen las herramientas cognitivas de la imaginación mítica a colación de la figura del juglar váyanse hasta el medievo y revisen las herramientas míticas y compárenlas con la figura del juglar lo reto a que palomeen un juglar en un juglar a la comprensión mítica ¿de qué dependía la vida de un juglar? me refiero a cuál es el trabajo de un juglar de eso depende la figura de un profesor que utiliza las herramientas míticas para desarrollar el lenguaje oral y en el lenguaje oral llevar la fuerza de las palabras querido Roberto Novello yo tengo un comentario que me gustaría mucho puntualizar antes de continuar y tiene que ver sobre la metáfora ahorita estamos revisando las herramientas y ya la estamos llevando al aula te quiero leer bueno es que leer a todos pero creo que tiene que ver con lo que decía Roberto en el chat les quiero leer a todos la definición de metáfora del diccionario de María Mouliner ahí les va la metáfora consiste en usar las palabras con sentido distinto al que tienen propiamente pero que guarda con este una relación descubierta por la imaginación lo repito la metáfora consiste en usar las palabras con sentido distinto al que tienen propiamente pero que guarda con este una relación descubierta por la imaginación la propuesta acá es que revisemos los conceptos y por ejemplo la metáfora la metáfora la hemos guardado mucho y se la hemos destinado mucho por ejemplo al ámbito de la poesía por ejemplo pero si la sacamos del ámbito de la poesía y le ponemos atención a la definición de María Mouliner te das cuenta que la metáfora es un instrumento que tiene la mente para comparar desde ahí si estamos comprendiendo o no algo y la relación la guarda solamente la imaginación se descubre solamente con la imaginación me gusta mucho esa definición porque alude a esta herramienta natural por supuesto si la llevamos al ámbito de los poetas ahí la herramienta tiene gala pero en ti y en mí para darnos a entender ese famoso ah es como casi creo que después de una metáfora y esa es nuestra propuesta ver a la metáfora desde esta definición de María Mouliner como esta forma de hacer esta comparación entre un terreno conocido y otro no para confrontar y ver sobre todo si hay algo que ya entendimos bien entonces continuamos y lo que quiero proponerles ahora es lo siguiente bien porque lo que quería con ustedes era revisar rapidísimo las herramientas en ese inter en que encontramos la imagen les quiero platicar en el punto 6 estamos viendo de cómo llevarlo al aula lo que me interesa insisto es que tus alumnos puedan gracias Fer ya la tengo que tus alumnos puedan recordar la información de tus clases y creo que una buena forma de iniciar esto es pidiéndote que intentemos que tus alumnos recordaran el temario si ahora ya vi que me vio Patricia como muy interesante si ahora que ya estamos en noviembre les dijéramos ok voy a iniciar esta clase y lo primero es que me digan por favor los temas que hemos visto hasta ahora y entonces ya desde ahí pasaría lo mismo que dirían déjame ver voy a ver mis notas etc la propuesta desde educación imaginativa es esta te lo voy a contar con este libro este libro se llama ágilmente es un libro de divulgación de neurociencias escrito por Stalina Ovaraj este libro lo puedo haber leído por ahí del 2012 o 2013 pero fíjate el índice te voy a leer un par de temas del índice uno se llama está hablando de la diferencia entre el cerebro y la mente como tema principal y uno se llama me pareció ver un lindo leopardito un lindo gatito porque él es argentino me pareció ver un lindo gatito y por supuesto desde que hace referencia a ese título tú puedes decir de qué se va a tratar como que utiliza el nombre de la caricatura y yo hoy te digo que me acuerdo que él me pareció ver un lindo gatito hace referencia al cerebro reptiliano que tenemos más adelante está uno que dice huevo frito pisado entonces ¿qué hace ese título en un libro en un libro de divulgación científica? ah huevo frito pisado hablaba de las neuronas y utiliza la imagen del huevo frito para empezar a abordar el parecido que tenía con las neuronas perfecto seguimos el otro luz cámara acción y córtex y en este punto me acuerdo que habla de la corteza prefrontal como una película que tenemos de lo lógico esperado etcétera y así se va todo el título todos los títulos o todos los temas son algún juego que involucra la comprensión mítica ya sea porque es algo chistoso porque es una metáfora del tema porque tiene una imagen mental potente o porque tiene una historia implícita si logramos si tú y yo logramos hoy revisar tu temario y tú y yo nos damos a la tarea de ese temario revestirlo o traducirlo los títulos del temario buscando que tenga una historia una metáfora una imagen mental que el tema insisto esté traducido a modo de chiste y por ahí abordas tu tema teórico serio y formal lo que lograremos es que a la mejor así si al final el alumno diga ¿de qué se trataba? ¡Ah! ya me acordé era la historia ¿sí? la historia yo te conté por ejemplo hoy una historia la de Clive Whitting por ejemplo y te puse por ahí el dato de un documental y lo que estaba haciendo era dejarte una serie de ideas muy desde el extremo que a ti te hicieran pensar que a ti te hicieran pensar en algo que te pudo haber pasado a ti o a cualquiera de los demás y desde ahí te involucraras y dejara yo un gancho para que te acordaras y a lo mejor a este tema le pudimos haber llamado Clive Whitting la vida del hombre de siete segundos y si nos vamos a ver en febrero te digo ok retomamos el hombre siete segundos y tú dices ah sí el de la memoria que se le iba y a eso es a lo que me refiero a que tus temas tengan anclas desde la mítica para que al alumno le permita utilizando a su memoria espacial recreando en el título de tu tema revestido de comprensión mítica el concepto que hay detrás ¿cuál es tu tarea hoy? tener de un lado tus ideas potentes claras teóricas y del otro lado la libertad de tu imaginación y empezar a jugar con ellas y a mezclarlas esta mañana yo te pedí por favor ve al refri y ve si hay algo echado a perder pero lo que estaba haciendo era buscar dejar en tu mente la imagen mental del desperdicio que tenemos en la imaginación de nuestros alumnos y por ahí te dije la próxima vez que vayas a abrir tu refri tal vez te acuerdes de que así como las aceitunas que te encontraste hasta atrás ya pasadas así puede estar la imagen de tus alumnos yo tomo mi tema y si vamos un poquito más allá y te digo la idea de la cajonera podría parecer la idea de la cajonera de esta mañana podría parecer ¿no? si quieres simple básica muy desde de la comprensión mítica en ese sentido como dijiste ¿de qué se adoptó ayer? ay pues una cajonera y había ahí cinco fases de imaginación pero ¿qué crees? para poder pasar la información a una cajonera yo tuve que leer para empezar este libro digo obviamente hacer la maestría pero me refiero yo tuve que profundizar de tal forma la teoría que hoy puedo jugar con ella y que te la cuento como en un café o que te la cuento como en un o que te la cuento desde las historias o que la mezclo porque lo que estoy buscando es que tú y yo la recordemos que tú y yo dejemos un ancla que sea como el iceberg que esté hasta arriba y que de ahí removamos de ahí que por eso me atrevo a decir si el año que entra veo a Giovanni y le digo Giovanni ¿de qué? ¿cómo era la cajonera que estaba en el café? y tal vez Giovanni diga ah si era una cajonera no la mía no tenía florero la mía era de tal color o hacía tal cosa a eso a lo que nos referimos con utilizadas herramientas de la imaginación mítica para que la información se vea como un iceberg y puedan desde ahí tener un ancla desde la memoria espacial que les ayude a ellos a recordar o almacenar la información solo que lo que me parece muy importante al final y con esto me gustaría mucho ir cerrando es lo siguiente yo te decía que hay una referencia de las fases de la imaginación con cierto rasgo de la personalidad mientras la mítica puede ser ingenua porque es fantasiosa porque es libre mentalmente etcétera la romántica puede ser muy egocentrista y con esto cierro tus alumnos bueno esta primera parte todavía no les digo porque traen un zapato de uno y otro de otro tus alumnos tus alumnos no se van a enganchar con el tema no lo van a recordar si solamente utiliza las herramientas de la mítica es bien importante úsalas pero es bien importante que le hagas un hueco grande en tu contenido al hecho de por qué eso a ellos les incumbe apela a que son comprensión romántica y porque son comprensión romántica son egocentristas ellos necesitan saber por qué esa información puede cambiar la vida puede aportarles algo a ellos o qué habrá sido de sus vidas si esa información que hoy están teorizando no hubiera existido definitivamente eso ameritaría otro taller porque la fase romántica pero lo único que te quiero decir es la mítica puede ser muy enganchante la mítica es muy juguetona y sí ayuda mucho a la memoria porque como dejas una metáfora dejas un ancla dejas un espacio mental que él ha elaborado y desde ahí puede recuperar la información pero para que esa información le haga sentido a tu alumno de alguna manera tienes que jugar con por qué esa información necesariamente les afecta a ellos insisto ese es propiamente un tema de la comprensión romántica ahora sí vamos a ver qué dejamos pendiente dejé pendiente el contestarte bueno dejé pendiente dos cosas y ya con esto vamos a ir cerrando primero dejé pendiente la respuesta que nos dio por ahí José Antonio que decía pues va a manejar de regreso el que esté adelante el que esté vaya sentado adelante ese es respecto a la historia que te conté de cuando nos íbamos a ir a Cancún y de repente este amigo de Escortez nos decía ay usted regresense y lo otro que dejé pendiente fue pues por qué traes un zapato de uno y de otro y desde ahí voy a ir cerrando primero en este punto la memoria espacial si la hemos evolucionado nuestro cerebro si evolucionado para matizar o por decir de alguna forma para perfeccionar la memoria espacial pero la memoria espacial es otro recurso así como la atención contenido y que se gasta en este sentido ocupas la memoria espacial siempre y cuando sepas que la vas a necesitar la respuesta que dio José Antonio pues fue muy contundente porque tal vez el día adelante llevaba la plática y si iba viendo el camino mientras que tú o yo que íbamos atrás a lo mejor nos íbamos relajando de vez en cuando llegamos viendo el celular o nada más íbamos viendo así y nos daba igual utilizar nuestra memoria espacial porque sentíamos que alguien nos llevaba ok entonces la memoria espacial se activa cuando se sabe que se va a ocupar cuando se sabe que se va a recuperar la memoria espacial obviamente no la ocupas en tu casa a menos de que estés claro obviamente acomodando los cajones pero me refiero a por supuesto sabes en qué cuarto está la cama en cuál cuarto está la biblioteca etcétera la memoria espacial básicamente la ocupas cuando puedes sentirte perdido de esta misma forma lo que te quiero transmitir es ayúde a leer a tus alumnos a que la información que generen en la mente como memoria espacial sientan que la van a ocupar que la pueden recuperar y eso tiene que ver con lo que te decía con llevarlo a la realidad el audio que nos regaló este compañero me encanta porque magistralmente después de esta explicación de la glorieta la camioneta el trompo te dice por qué y para qué se pueden utilizar ese descubrimiento y cómo se vería la realidad eso es lo que necesitamos que tus alumnos sientan que aquello que están elaborando en la mente aquellas construcciones que pueden llegar a memorizar tiene sentido recordar no es decir no le pidamos al alumno que recuerde que recuerde mermas no le pidamos al alumno información que acumularía por acumular a modo de lujo pidamos al alumno información que de entrada él va a entender por qué resulta importante lo vuelvo a citar el chico del audio muy puntualmente al final en el segundo audio dice y cuando logremos hacer esto pues vamos a poder aterrizar en estos detonantes y la mecánica va a poder elaborar pues para empezar piezas más pequeñas o sea él sabe dentro de su metáfora él sabe para qué eso es lo que necesitamos que las construcciones mentales que generen tus alumnos tengan un para qué yo hoy muy puntualmente te llevé a construir en la mente un montón de cosas entre las historias desde la cajona de la mañana y demás y ni para qué contundente es para que te animes a insertarlas en tu práctica docente y te adelanto algo va a dar pena al principio se van a sentir intimidados ustedes creen que ustedes no me intimidan hombre que digo hoy como estoy sentada con doctores con tres doctorados y yo les pongo y se pone un zapato de otro uno de uno y otro de otro intimida intimida porque es nuevo y da un poco de y es un poco incómodo y es un poco incómodo porque pues sí al principio uno dice oye funcionará no funcionará el cambio siempre es incómodo incómodo como el como va a ser el hecho de que te levantes y continúes el resto del día con esos zapatos uno de uno y otro de otro y así andes por tu casa y camines igual de incómodo que sentir un zapato de uno y otro de otro va a ser empezar a hacer el cambio en tus aulas mi propuesta son dos cosas la primera propuesta es son casi las seis de la tarde ya nos vamos pero si es que no vas a salir de tu casa mi propuesta es quédate así con un zapato de uno y otro de otro hasta la noche y al rato que te diga tu esposo ¿qué onda? tú le dices no, ¿qué onda? es una tarea y sigues caminando necesito que sientas necesito que sientas en el cuerpo lo incómodo que es el cambio lo que se siente y es y es un cambio que a lo mejor dices ay y si sí y si no mi sugerencia es clávate en la teoría educación imaginativa tiene mucha teoría tiene muchos argumentos y tiene muchos argumentos que te van a pedir entender y prever qué puede pasar ¿sí? clávate en la teoría antes de que implementes clávate en la teoría entiende muy bien los posibles escenarios y luego te animas entendiendo los posibles escenarios que yo te voy a decir uno un posible escenario es que un alumno te diga profe es absurdo porque un meme quiere que se lo mande en la clase y cuando tú le digas querido mira te explico yo estoy utilizando tu imaginación tú tienes imaginación para comprender una forma de comprender tiene que ver con el sentido del humor y le explicas tal cual cuando tú y es teoría y te lo quiero pedir y la tarea se entrega el viernes a las 8 en la plataforma espero sus memes y es mi forma de calificar el trabajo la seriedad que parecería que no tiene la actividad se la tienes que dar tú y tienes que ir compensando y matizando porque tú tienes una imaginación irónica que es flexible que se ajusta que se adapta pero no todo el mundo la tiene y eso hay que empezar a trabajarlo si alguno de ustedes hubiera dicho no yo no voy a cambiar de zapatos esto me parece absurdo yo lo único que digo es no pasa nada podemos continuar llegar a un momento en donde el maestro diga ah bueno no me cambié de zapato pero ya entendí que voy a lograr ya entendí la metáfora de que el cambio en el aula es tan incómodo como un zapato de uno y otro de otro pero tengo algo más que decirte si de plano si de plano anduvieras así con un zapato de uno y otro de otro por una semana los amoldarías y te daría igual ya andarías caminando y hasta nada da igual obviamente es un juego no lo vas a hacer pero desde la imaginación lo que te digo es el cambio al principio cuesta mucho y es incómodo pero cada vez te va dando más seguridad y el punto es el poder tener insisto argumentos teóricos sólidos y contundentes de lo que estás haciendo porque si no si no hay una base detrás que genere solidez al porqué está hueco es absurdo el punto entonces es paso uno clávate en la teoría conoce muy bien las fases de la imaginación conoce muy bien las herramientas cognitivas yo te hablé hoy de las de la mítica pero son 33 en total conócelas y a partir de ahí vételas llevando al aula te adelanto si va a ser incómodo si pero que crees es innovador y los resultados se ven y puedes decir funciona y te lo digo yo te enseñé un libro que leí en el 2013 y de verdad me acuerdo todavía del contenido por ver los títulos eso quiero que le pase a tus alumnos porque teniendo la información en las cabezas es que van a poder crear hablamos de creatividad pero antes de creatividad tendríamos que hablar de imaginación y de memoria y cómo hacer una memoria robusta bien pues yo quiero proponerte algo que aquí yo ya propiamente termino yo ya te conté por qué traes un zapato de uno y otro de otro y por qué quiero pedirte que así te quedes un ratito más pero lo que te quiero preguntar ahora y con esto quiero ir cerrando es si tú ay perdóname Fer ¿me podrías mandar otra vez al chat la liga? gracias con esto queremos dar unos premios miren tenemos premios bueno los premios básicamente no se piensen ustedes ninguna canasta navideña los premios son cursos online autogestivos de educación imaginativa esto quiere decir que tú tienes tu usuario y tu contraseña y entras y avanzas a tu propio ritmo y tenemos gracias Fer aquí lo tengo ya tenemos de esos cursos de regalo y lo que te quiero pedir es lo siguiente y ahí vamos haciendo el cierre yo voy a compartir pantalla y el favor es que veas las herramientas cognitivas y que ubiques en qué momento yo he usado alguna de ellas hoy y tú me digas Adriana utilizaste tal cuando nos hiciste hacer tal o cuando nos dijiste tal ok y fácil así te ganas tu premio de el curso que tenemos solo perdón 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 soy un poco un poquillo vamos ahí vamos ahí vamos espérenme tantito yo ya tendría que aparecer pero pues no aparece aquí está ok miren ahí les voy a volver a poner la lista ahora sí si quieren somos poquitos si quieren podemos quitar micrófonos y podemos ir empezando a que ustedes miren ahí está historias opuestos binarios imágenes mentales si alguno podría ir ubicando cuando yo utilice un opuesto binario cuando utilice el misterio y nos lo va contando y aquí apuntamos sus datos para los regalitos de los cursos bueno yo tengo algunos que pude rescatar no sé si están correctos se los comparto claro que sí tengo por ejemplo el primer soy Giovanni Alvarez claro Giovanni adelantísimo el primero las historias bueno con el documental es una historia ah la de Clive tengo exactamente tengo en imágenes mentales lo de hacer la clase este de memoria en esa parte bueno al final de cuentas estamos utilizando las imágenes mentales como para poderlo referir a esa ese lugar en ese momento del espacio que usted nos estaba comentando en lo que respecta al misterio y asombro porque traíamos un zapato sí y uno no porque al final de cuentas esa parte nos dejó creo que a todos muy intrigados y con mucho misterio este bueno fueron las que yo creo que pude rescatar de lo que vimos las demás no las pude cuadrar muchísimas gracias Giovanni te quiero pedir un favor si nos puedes poner tu nombre completo y te quiero bueno lo digo aquí pero ahorita lo pongo en el chat nada más necesitaríamos que nos escribieras un correo a Edu Imaginativa arroba gmail.com y te pasamos tu usuario y contraseña para el curso muchas gracias Giovanni nada más si por favor nos dejas en el chat tu nombre completo gracias ¿de qué clase de qué material das clases Giovanni? solo matemáticas precálculo matemáticas avanzadas buenísimo ah Lunia también perfecto muy bien tú no ves entonces ingeniería electrónica como la del que vimos del audio ok muy bien Giovanni entonces no sé si alguien más quisiera participar y maestra adelantísimo si bueno yo le había puesto en el chat maestra le había comentado que cuando nos dejó el zapato también estábamos hablando de misterio y asombro y este también detecté por ahí la historia en el hombre de la memoria de siete segundos exacto y en el audio también puede ser las metáforas en el audio estaba la metáfora incluso el mismo zapato el mismo cambio de zapato es una metáfora a la propuesta del cambio ¿no? como una metáfora se van a sentir incómodos pero ánimo Abigail soltero Abigail es el mismo favor si nos puedes dejar tu nombre completo en el chat y enviar un correo electrónico para poder darte el curso sí maestra a mí me llama mucho la atención en el chat comenté que hacer porque a mí me gusta mucho eso del juego aparte de que me regañan los porque ando haciendo juego con los muchachos pero independientemente de eso hay veces que yo les digo un juego muchachos y lo hacen y entonces me empiezan a cuestionar ¿qué juego? ¿por qué el juego? ¿para qué el juego? ¿cómo lo quieren? entonces yo digo no, pues mejor se los hago yo en todo caso ¿qué podemos hacer para motivarlos? en mi caso son abogados y como que los abogados somos a veces muy cuadraditos bueno, la verdad la verdad es que la respuesta de qué hacer creo que no la tengo pero te puedo dar una opinión literal no sé qué hacer pero te puedo dar una opinión creo que es bien importante que el juego y eso sí me queda a mí claro lo hemos visto mucho hay un libro que se llama A jugar de Inma Marín Inma Marín es doble M Inma Marín se llama así A jugar y es un libro que teóricamente explica qué le pasa al cerebro cuando juega ¿ok? sobre todo en la herramienta cognitiva del juego y del chiste yo les sugiero teorizar mucho con argumentos antes de llevarlo al aula como herramienta porque se puede prestar a que se malentiende y diga oiga me pone a jugar sobre todo ya ahorita que dijiste que eran abogados no nos vayan a demandar por eso el punto sería ayudarte a que tengas argumentos muy sólidos de por qué el juego paso dos a que tú definas si tú les haces el juego estarás activando también misterio y asombro porque al no saber cómo va a ser estarán atentos puede ser pero mi sugerencia siempre sobre todo en un universitario es dejarles a ellos realizar el juego para sobre todo trabajar sobre la suficiente libertad mental sí lo que yo ya lo he comentado a lo mejor usted me corrige perdón pero yo les digo y bueno desde mi trinchera a lo mejor estoy equivocada pero hay cosas que son elementales y que las deben de saber de memoria y otras cosas que es cierto o sea podemos manejar las dos pero es como cuando yo pienso digo pues dos por dos es cuatro le haga uno como le haga no podemos cambiar esa teoría yo no puedo cambiar la constitución y decirles no muchachos pues quién sabe hoy váyanse a pensar ahí lo que ustedes quieran sino que por eso pienso yo que hay cosas a lo menos en mi carrera que tienen que ser de teoría quizás esté equivocada me gusta que comprendan eso sí yo no soy de los me vas a decir al pie de la letra el artículo 4 el artículo 5 no compréndeme el artículo y explícame pero si debes de saber que existe ese artículo en tu constitución no sé si yo sea la que estoy equivocada maestra pues yo tampoco lo sé pero no lo creo en el sentido creo que hay mucho eco por ahí no lo creo en el sentido de a mí me preocupó mucho algo que decía ayer Javier Martínez que me encantó su ponencia y lo decía es que no nos acordamos de lo que estudiamos o sea y por ahí lo tenemos muy claro yo te podría preguntar oye ¿qué viste en la universidad? y de verdad es una pregunta que requiere eco 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 la invitación es hagamos que los alumnos creen memorias creen memorias con la información que pasados dos años ellos puedan recuperar hay otro tipo de memoria que sí tiene que ver muy puntualmente con la que creo que tiene que ver con los artículos con la legislación y es esta memoria que le llaman la de albedillo pero yo me refiero a esta memoria que abarca grandes conceptos el iceberg por ejemplo yo quiero que de nuestro taller y de nuestra charla tú recuerdes la cajonera de cinco cajones yo es lo que quiero porque los cinco cajones estaban las fases de imaginación entonces un poco la propuesta de la educación imaginativa es parece mucho el jublar dejar una idea desde la oralidad que ellos les haya hecho crear una memoria espacial la clave para trabajar esto tiene que ver con la idea de decir ah 2014 jono kiffi premio nobel de medicina memoria espacial utilicemos la memoria espacial de nuestros estudiantes la memoria espacial va por ahí perfecto muy bien maestra le dejo el perdón le dejo el link y digo mi nombre ¿verdad? en el chat sí maestra por favor muchas gracias maestra y la felicito es excelente ponente muchas gracias al contrario maestra muchísimas gracias a usted qué amable quiero intervenir en este momento quiero también el desde hace rato yo había comentado perdón un segundito nada más un segundito no sé si Fer me puede ayudar con el tema de porque veo varias manitas levantadas no sé si Fer pueda intervenir un poquito para moderar el tema de las preguntas y ahí las participaciones y yo ya me quedo calladita y me ayudan ustedes porfa a moderar porque yo de aquí no veo muy bien como tengo compartiendo pantalla no veo muy bien y veo varias manos levantadas no sé si ahí Fer me puede ayudar y lo vamos moderando juntas sí puede quitar su compartir pantalla Diana y ya nos puede ver a todos yo lo que comentaba mi participación es muy corta discúlpenme todos yo sé que todos debemos participar pero yo estoy tanto de acuerdo con la maestra que comentaba ahorita y yo en el chat lo estuve mencionando algo que se memoriza sin ser comprendido se olvida definitivamente yo pienso que deben de memorizarlo comprenderlo para así poder después aplicarlo y que no se les olvide no pueden nada más memorizar sin comprender esa es mi opinión definitivamente Marta y te acuerdas tú que en la mañana yo te decía que tenemos imaginación ¿te acuerdas la respuesta que di? para comprender tenemos imaginación en pocas palabras para comprender utilizar a la imaginación para comprender y utilizarla vinculando a las herramientas cognitivas en este caso míticas te va a hacer que el alumno comprenda uno no ¿qué pasa ahora? yo te lo pregunto muy puntualmente ¿ahora comprendes la idea de por qué pedí un zapato de uno y otro de otro? sí siempre lo entendí de hecho siempre desde que desde que nos lo pidió ¿sí? yo lo había relacionado con el cambio sí sí definitivamente sí ¿por qué? porque yo traía mis sandalias estando aquí en casa yo llegué de unas cosas que tenía que hacer llegué a la carrera con mis zapatos puestos obviamente cansada sin comer y lo primero que hago es quitarme los zapatos ponerme las sandalias ¿sí? entonces cuando hicimos este ejercicio agarro el mismo zapato que traía anteriormente y me lo pongo me dejo la sandalia y por eso lo entendí perfectamente no son zapatos que me incomodan mucho pero ya los había usado tres cuatro horas por ejemplo y entonces estaba cansada de estos zapatos por eso es que yo lo entendí de que estamos en en nuestra zona de confort yo en mi caso con la sandalia ya cómoda en casita sin problema me vuelvo a poner el zapato ya que utilicé anteriormente que ya estaba cansada de él y entonces me incomoda ese zapato entonces entendí perfectamente la diferencia pero también entiendo con toda la excelente plática igual la de la mañana yo quedé fascinada todos nosotros porque la gran mayoría yo pienso que estamos más o menos en la edad y cuando nosotros estuvimos de estudiantes desde la secundaria preparatoria y no se vive en la universidad cuando menos yo tuve muchos compañeros que en mis tiempos les decíamos macheteaban 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 ¿no? que se equivale a a lo que es memorizar 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 pero no lo entendían y macheteaban para contestar un examen y había otros que también estudiábamos bastante comprendíamos y lo reteníamos eso es lo importante por eso me caló bastante cuando perdón si te hablo de tu Adriana tan muy jovencita entonces me caló bastante cuando dijiste que si nosotros no logramos hacer que los alumnos memoricen ¿sí? que estamos haciendo como docentes a mí me interesa más que comprendan ¿sí? más que memoricen que comprendan para que entonces ahora sí les quede algo en su cabecita y lo puedan aplicar y puedan utilizar posteriormente esa imaginación ¿sí? y eso es lo que van a hacer a fin de cuentas no es pasar un examen a fin de cuentas eso es lo que van a aplicar toda la vida por eso me interesa más que lo comprendan y como consecuencia lo van a memorizar a que si lo memorizan nada más y al ratito se les olvide tal vez ahí hay un malentendido querida definitivamente coincido completamente contigo lo que yo intenté esta tarde fue ofrecerte herramientas para que ellos memorizaran pero necesariamente tienen que comprender eso está incluidísimo y creo que lo que tal vez por eso me dices tal vez de calor perdón si te calor esta parte de qué hacemos si no memorizan pero a mí me parece muy contundente y creo que está pegado comprender y memorizar cuando yo comprendo algo ya no lo olvido no creo no y sobre todo yo ahorita por ejemplo estoy manejando un aproximado de 140 alumnos tengo 4 grupos y yo estoy viendo una realidad y no nada más en este tiempo de pandemia en donde estamos utilizando pues otras metodologías y otras herramientas cuando estamos en presencial también yo he visto esta situación es muy diferente cuando nosotros fuimos estudiantes universitarios a los universitarios que tenemos en la actualidad obviamente si tienen muchísimos más recursos pero también tienen muchos más distractores incluso aquí en el chat muchos de mis compañeros tienen el mismo conflicto ¿sí? qué hacer con un estudiante decían del meme o del chiste en el momento se ríen pero no entienden la profundidad ni del meme o del chiste ¿sí? no tienen por ejemplo en las lecturas de comprensión pueden llegar a leer la lectura que pueda ser dos, tres páginas y no lo entendieron ¿sí? entonces esa es una gran problemática que se está viviendo actualmente entonces están tratando de memorizar y si los obligamos van a memorizar y nada más para el momento en un principio yo escribí hay que explicarles por qué y para qué ¿sí? eso de de que la universidad este salió con un decreto que todos lo tienen que memorizar sí yo también le puse yo fui la que puse misión imposible pero después también puse ellos van a preguntar por qué y para qué y si nosotros no les damos ese por qué y para qué ellos van a continuar con su vida superficial la verdad que sí entonces desafortunadamente la realidad que ellos están viviendo actualmente y repito no en esto de la pandemia ¿sí? este es totalmente diferente a la que nosotros vivimos nosotros muchos vivimos nuestra etapa estudiantil sin computadora sin internet sin medios de 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 comunicación de redes sociales era librito tras librito tras librito y como a mí se me hizo mucho más fácil salir adelante fue entender y después memorizar ¿sí? entonces hay que darles esas herramientas acordes a su realidad acordes a su realidad pero también nosotros creo con los comentarios que yo estuve viendo en el chat que muchos tenemos esa problemática que los alumnos tienen mucha imaginación para muchas cosas ¿sí? pero no logran comprender idealizan memorizan pero no logran comprender el fin de lo que están leyendo o el fin de lo que nosotros les estamos diciendo nada más esa es mi opinión puntos de vista distintos pero gracias maestra te lo agradezco gracias cierro mi micrófono gracias gracias maestra Adriana el maestro José Antonio quisiera participar gracias maestra Fernanda también gracias yo comparto la idea de que la memorización es parte de la imaginación o sea un futbolista o una persona que practica mucho ya no tiene que memorizar lo hace por instinto entonces si a los alumnos les pedimos que memoricen no es la idea que sean lo que sea la maestra anterior de machetito porque de nada sirve entonces van a repetir yo soy arquitecto maestro de primer grado porque preferí ser el primero que de último entonces me fue muy mal con los muchachos pero el primero les digo dibuja 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 y después lo harás como comer o como respirar esa es mi intervención y de veras un taller super padísimo en la mañana y ahorita me divertí muchísimo mil gracias Adriana ojalá que nos veamos pronto maestro jose antonio das arquitectura verdad si a que semestre a que semestre perdón doy proyectos en primero y doy diferentes materias de por ejemplo de fotografía doy dibujo doy composición arquitectónica en otros en otros talleres pero si yo daba en tesis pero me frustraba porque los muchachos llegaban de veras muy mal porque desgraciadamente pues ya lo voy a decir es un negocio todos los muchachos van pasando porque los muchachos somos bien blanditos y cuando llegan a décimo pues llegan con la capacidad de sexto entonces yo le dije al director en su momento sabes que mándame fuerzas básicas a primero y llevo 10 años de primero estoy feliz con los muchachos de primero porque son moldeables y te creen te creen van llegando muchas gracias maestro José Antonio encantado de conocerte gracias igualmente me gustaría muchísimo hacer una aclaración aquí creo que hay algo que a lo mejor no dije tal vez solo lo vi y lo quisiera aclarar ahora me parece muy interesante el hecho de aclarar ustedes no van a pedirle a sus alumnos que memoricen no lo van a hacer lo que van a hacer es utilizar las herramientas de la imaginación igual a memorizar esa es un poco la invitación va por ahí no sé si hay alguien más la maestra Lunia levanta su no sí verdad Lunia Riverón sí ¿puedo? sí maestra adelante claro buenas tardes buenas tardes maestra retomando la mucho gusto y muchas gracias mucho gusto retomando la indicación que nos dice que fue que comentáramos en qué momento utilizaste las herramientas cognitivas de la imaginación mítica según recuerdo esa era la actividad de ahorita sí para lo del curso ajá para el curso claro que sí y después tengo mis preguntas sí claro que sí muy bien entonces yo considero que las historias las utilizaste a la hora de compartirnos los contenidos de los libros también sí y luego las imágenes mentales creo yo que constantemente estuviste estimulando el que creáramos anclajes para apropiarnos de los contenidos o conocimiento que nos viniste a compartir entonces constantemente creo yo que estuviste en esa situación y luego como buena maestra por supuesto luego también utilizaste misterio y asombro con esa situación de que desde este momento hay una publicación por parte de la Universidad de Guadalajara que dice que vamos a memorizar y va a ser la innovación ¿verdad? bueno entre otras cosas y la parte del ritmo yo lo asimilo de esta manera la manera en que tú haces uso de la voz mientras nos expones los contenidos de tu taller lo manejas muy bien haces una constante cambio de uso de cantidad de palabras por el uso de la voz es decir a veces más rápido a veces más lento entonces nos traes activos y no es una voz que nos mantiene estáticos y durmiéndonos y eso es muy importante a la hora que expone uno un tema ante un público porque si no provocas la somnolencia el hecho de que no haya altibajos o cambios de velocidad entonces constantemente lo estuviste haciendo por otro lado los juegos creo yo que la parte de que cambiáramos de zapatos es un juego nos moviste de nuestro espacio en el que estábamos trabajando y salimos y por supuesto eso no lo esperas en ningún taller o sea tú esperas estar nada más frente al expositor y punto pero el momento que nos mueves del espacio y nos haces cambiar de situación también es un juego entonces la verdad estuviste usando muchas herramientas para que nosotros lográramos el aprendizaje de alguna manera es un ejemplo para que nosotros lo vivamos y lo llevemos a las aulas y provoquemos en los muchachos precisamente ese tipo de experiencias y puedan luego entonces lograr un aprendizaje significativo entonces pues por mi parte sería todo con respecto a esta actividad y te quiero agradecer y felicitar quedé encantada con tu taller y estoy invitada en el momento en que te vea que vas a estar en algún otro me voy a apuntar por supuesto así que muchas gracias y me quedo en espera de las preguntas gracias te quiero hacer ahí mismo quisiera tenernos un favor si nos puedes poner nombre completo tuyo en el chat para lo del regalo del curso y te quiero preguntar tú ubicas maestra en qué momento usé yo el opuesto binario o los antónimos como o la referencia pues de un opuesto ya apareció así como ya se vio la pregunta lo que pasa es sobre la marcha sobre la marcha creo que sí pero no hice notas y en el momento te voy a confesar algo en el momento que tú estuviste exponiendo el curso yo me fui identificando con muchos aspectos de lo que comentaste de la memoria espacial yo para poder recordar alguna situación yo necesito hacer un anclaje por ejemplo la pregunta de que si nos habíamos cambiado de casa o si teníamos cinco años en la misma casa yo inmediatamente contesté que no pero lo que sí te puedo decir es que cuando vivía en la otra casa mi anclaje es en qué momento o sea para saber en qué momento me cambié la otra casa fue la edad de mi hija que tenía dos años y medio entonces para mí es mi punto de referencia si no tuviera eso presente yo no recordaría cuando me mudé a la casa actual ahora y así yo soy de anclajes definitivamente y no recuerdo muchísimas cosas porque no las considero importantes digo para mí es información innecesaria y nada más se me llena mi disco duro así lo así lo es una analogía se puede decir que yo creo ¿verdad? entre una situación pero ya es muy personal entonces me identifiqué perfectamente con tu curso porque primero lo veía a partir de mi situación y luego lo llevaba a mis alumnos yo trabajo matemáticas aritmética álgebra geometría trigonometría entonces pues yo trataba de ubicarme en el salón de clases espacialmente hablando con ellos trabajando entonces de alguna manera establecía una relación entre lo que exponías lo que vivía lo que había aplicado y lo que creo yo que no sé ni cómo lo podría implementar y por ahí surgieron mis preguntas que son las inquietudes que tengo porque yo sí he utilizado juegos por ejemplo los hago que crean juegos de hecho he organizado olimpiadas de las matemáticas perdón olimpiadas no feria de las matemáticas donde en una cancha de básquetbol toda la cancha es para mis alumnos y he traído 200 alumnos trabajando creando juegos para una feria entonces es un trabajo muy excitante excitante demandante o sea de que no duermes porque tienes que estar supervisando ellos hacen todo pero tú supervisas ¿verdad? entonces este pero así respondiendo tu pregunta no lo recuerdo no te preocupes no críen un anclaje pues mira lo compartimos ahorita justo lo que busca el opuesto binario es crear la doble perspectiva ¿no? como el decir hasta qué extremos está buscando yo te llevé al extremo incluso absurdo de decir de decirles vamos a lanzar un comunicado de que vamos a aprender de memoria ¿no? y eso lo mezclé mucho con la idea de vemos a la memoria como anticuada vemos a la memoria como innecesaria vemos a la memoria yo te dije la memoria de la que te quiero hablar hoy opuesto binario tiene que ver con memoria espacial con innovación con memoria con imaginación con memoria tú lo dijiste con un anclaje porque sí o sí necesitamos que los alumnos tengan información que les resulte memorable 20 años después entonces creo que juegue con el opuesto de decir la memoria entendida desde la educación imaginativa entendida desde la innovación es una memoria espacial que busca crear por supuesto comprensión pero que busca crear estas experiencias memorables que no se olvidan por ahí va un poquito desde este juego de no para nada anticuada es innovación y tan así que les leía ahí del 2014 la referencia muchas gracias maestra Lunia gracias a ti hay esta oportunidad para alguien más la maestra Verónica Castellanos quiere participar claro que sí y tengo una duda Fer cómo manejamos me parece que todavía hay yo tengo apuntado que todavía hay siete cursos pero ya están dichas las respuestas cómo quieren cómo proponemos regalar los cursos si a alguien le interesa y cuánto tiempo si hay preguntas cuánto tiempo yo estoy aquí con ustedes lo que necesiten solamente para saber tú llevas la referencia de quién seguiría y eso sí 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 tenemos siete cursos por si a alguien le interesa nada más no sé cómo los podamos entregar porque ya están dichas las respuestas la verdad pero yo tú mandas Fer yo aquí estoy ay usted me dice ah bueno ya están diciendo en el chat ahorita vemos cómo los podamos las respuestas dicen ah bueno muy bien es decir no están oralmente ah perfecto entonces la maestra también veo que la maestra María Cristina levanta su mano pero tú dices Fer cómo 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 vamos con el orden perdón sigue la maestra Verónica y después la maestra María Cristina claro que sí claro que sí aquí estoy muchas gracias buenas noches maestra Verónica cómo estás bien gracias y usted muy bien muchas gracias pues nada me ganaron me ganaron los comentarios yo quería hablar acerca de lo importante que es el ritmo en una clase en una plenaria que es como nosotros lo estamos manejando ahora porque sí justamente los muchachos se distraen muy fácilmente y el tener estos ritmos que usted lleva magníficamente la felicito muchas gracias porque no no hemos perdido para nada el interés en su clase y es muy importante mantener estos ritmos con los muchachos porque tienen muchos muchos distractores y pues sí iba a ver también lo de esto lo que hablaba de los opuestos binarios que aparte de que nos causó asombro el que nos dijera bueno qué van a decir los muchachos no pues que no obviamente que no yo digo que sí entonces es un opuesto y obviamente también ahí abarcó algo de asombro el decir como aunque no tiene igual que nosotros o que todo o que la mayoría entonces pues bueno era parte de los comentarios rápidos que quería hacer muchísimas gracias maestra verónica una pregunta a ti te interesaría el regalo del curso claro que sí ah pues entonces ya está nos pones nada más tu nombre completo en el chat y el favor es si tú nos puedes escribir un correo a edu imaginativa arroba gmail diciendo soy verónica castellanos y me gané un curso muy bien muchísimas gracias son la verdad estos cursos sin prisa o sea te vas a tener un sueño contraseña y tú decides cuándo hacerlo es un curso que está ya anclado a una plataforma ah perfecto gracias gracias a ti maestra muchísimas gracias gracias maestra María Cristina ¿verdad? sí ahora sigue gracias Fer gracias ya muchas gracias sí muchas gracias buenas noches muy amable por su tiempo que nos ha estado dando un magnífico regalo para todos estarles escuchando y bueno yo quisiera hacer un poquito de hincapié en cuanto a los opuestos que usted mencionaba podría ser también lo que sería la teoría y la imaginación es como llevar a la práctica esa teoría para que en un momento dado se guarde esa memoria por una cantidad de tiempo muy larga ¿no? y este algo que me llamó mucho la atención de la mañana y que me quedó muy grabada y que quisiera manifestar es como esa de esa triada que usted habló en donde esa imaginación te va a llevar a la creatividad y gracias a que el individuo es creativo luego te lleva a innovar y bueno es lo que en un momento dado pues sería nuestra cúspide como maestro donde nuestros alumnos lleguen a innovar no solamente a imaginar ¿no? entonces para mí eso es algo que tiene mucho peso y pues muchas gracias al contrario maestra María Cristina muchísimas gracias a ti oye ¿te interesa el curso? ¿te apuntamos a la lista de los ganadores? claro que sí entonces nada más necesitamos tu nombre completo maestra y si tú nos mandas el correo sí gracias muy amable al contrario a ti yo la verdad les soy sincera ayer después de la charla de Javier Martínez y fíjense distinto el segundo apellido yo nunca lo había oído Aldanondo me hizo mucho click muchas de las cosas que dijo me encantó cuando decía es que lo de hoy es aprender 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 y creo que el cómo a mi parecer es sin mermas sin desperdicios optimizando todos nuestros recursos y hasta donde yo veo creo que un recurso que por no escudriñar y por no conocer con mucha profundidad solemos desperdiciar es la imaginación y ahí tenemos lo vuelvo a decir tenemos un bagaje potente que puede ayudar a los alumnos a comprender para qué tenemos imaginación fisiológicamente hablando para comprender entonces creo que por ahí puede ser un cómo a mí esos congresos siempre me resultan como sabes como cuando vas y tienes muchas opciones y de repente dices por aquí por acá tomo rumbo lo que puede proponer la educación imaginativa es un paso de partida es un cómo y tiene que ver obviamente con el escudriñar el entrar en el estudiar la imaginación y pues partir de ahí Fer tú cuéntanos seis y media ¿hay alguien más? ah la maestra Luña había dicho ¿no? bueno no sé si hay alguien más en la lista tú mandas dime tú quién sigue ¿de nuevo la maestra Luña? ¿de alguien más? no he visto que alguien levante mano ah perfecto pues entonces muchas gracias muchas gracias maestra Luña la primera pregunta es ¿qué libro me recomiendas para leer como para darle prioridad que empiece con S para ahora sí que acercarme mayor cantidad de conocimientos para poderlos poner en práctica en mi aula a partir de que estoy en el área de matemáticas perfecto porque si tomé nota de todos los que recomendaste o que leíste o comentaste pero ¿cuál sería el número uno? ah pues te va a gustar la respuesta el número uno te voy a decir por qué pero aparte de todo es el que te digo que tenemos para obsequiar entonces pues lo tienes listo y gratis yo te propondría la imaginación y la enseñanza y el aprendizaje te voy a decir por qué me gusta este libro aquí entre nos aquí entre nos mentes educadas es un libro que así tú sabes ¿no? hay traducción a latina hay traducción al inglés este lo tradujo Kieran Egan al difícil literal ¿sabes qué pasa? en una entrevista le respondió Kieran Egan este libro mentes educadas literal la biblia de deducción imaginativa Kieran Egan lo hace en el contexto lo hace en los noventas y lo hace en el contexto de tener cierta por decirlo de alguna forma cierta aprobación de sus pares entonces es teórico hasta la pared de enfrente es fundamental porque si no entiendes la teoría no partes de nada pero no es nada práctico o sea tú acabas de leerlo y dices tú ok y luego lees dos párrafos y te regresas al primero y avanzas o sea lo hace muy complicado porque lo que quiere es demostrar que su teoría tiene contexto y tiene fundamento entonces yo este lo dejaría paso dos porque si lo que buscas es algo mucho más práctico la imaginación y la enseñanza y el aprendizaje la forma en la que habla es mucho más amable es mucho más amable es mucho menos teórico este es el libro en el que les propusimos que nos escriban un correo diciendo estuvimos en las charlas de Conectactica porque como no se vende en México lo podemos pasar literal en digital entonces nos escriben un correo y van a contestarles por ahí con la respuesta de un pdf que tiene este libro mira te voy a decir de hecho porque este libro me parece una gozada al principio tiene cuatro razones para incluir a la imaginación en el aprendizaje y habla la imaginación y la memoria que tiene que ver con el tema de hoy la imaginación en las emociones te justifica por qué sí incluir a la imaginación en el aprendizaje y luego trae muchos ejemplos prácticos y al final trae una chulada se llama el capítulo breve historia de la imaginación y trae literal en la historia de la humanidad cómo se ha considerado la imaginación desde la loca de la casa de Santa Teresa que ha pensado Nietzsche de ella es muy interesante es un libro no es tan grande es un libro muy de divulgación escrito por Kieran Egan y en lo mejor de todo está tú lo pides y te lo mandamos gratis yo te propondría empezar por este muchas gracias y la segunda pregunta es cómo o sea en el área de las matemáticas cómo implementar actividades o sí actividades donde pudiéramos hacer referencia a la imaginación mítica por ejemplo mencionaste hacer un meme de algún contenido teórico que ya trabajamos en el aula pero por ejemplo en el caso de los que trabajamos matemáticas es un poquito complicado trabajar los contenidos que tenemos por ejemplo todo lo conceptual yo no tengo problema lo trabajo y puedo establecer analogías con vivencias en casa con cosas que suceden en el día a día pero por ejemplo ya hablar de una ecuación cuadrática entonces dices ahí cómo verdad o sea ya me cuesta trabajo y desafortunadamente no soy ingeniero entonces creo yo que los ingenieros tienen más herramientas porque lo viven en la práctica profesional en mi caso no yo soy contador público de profesión entonces esa sería mi interrogante o mi pregunta cómo podría hacer o dónde podría encontrar en todo caso herramientas o información ejemplos o algo que me lleve a eso por favor mira te voy a contar que vi y me pareció maravilloso en educación imaginativa tenemos un diplomado y trabajamos proyectos en los diplomados y hay un maestro que tiene pero no sé la verdad si sean las mismas los mismos niveles de matemáticas que tú ya me dirás hay un maestro que parte matemáticas pero sobre todo en primer semestre de universidad y entonces su proyecto fue desde tiene mucho que ver esto con la comprensión romántica la tercera fase de imaginación pero te lo voy a llevar también hacia la mítica su proyecto fue preguntarles a los chicos cuál era ahora si te lo puedo decir de esta forma el contexto era solo había solo hombres en su grupo habrá que matizarlos y en tu grupo no pasa eso pero literal el maestro que aparte él personalmente es un profesor del fútbol les preguntó cuáles eran los estadios que había en no sé por ejemplo el estadio voy a decir cosas que no tengo mucha idea el estadio donde juega el Real Madrid el estadio entonces él empezó una clase hablando de los estadios del mundo un estadio de fútbol que hizo Zaha Hadid esta arquitecta súper innovadora y empezó ya que los había esto es muy de la romántica ya que los había enganchado a todos empezó a explicarles cómo sacar con las integrales cómo sacar con una ecuación integral el volumen de los estadios y desde ahí empezaron a sacando el volumen de los estadios empezar a compararlos y su práctica seguía siendo de los estadios pero ahora el tema de esas semanas de él en su temario era hablar de las integrales él tenía que hablar de las integrales pero dijo es que si sabes las integrales sabes cómo calcular el volumen en espacios que no son regulares vamos a revisar a los estadios y el volumen pero para que tú logres eso tienes que pasar por mí y yo te voy a explicar cómo hacer una integral ok pues los resultados me encantaron porque al final nos mandaron unos videos y los alumnos a ver yo me acuerdo de las integrales y me puedo acordar de los dolores de cabeza de aprender los pasos para sacar integrales y derivadas y yo sufrí porque decía ¿y esto para qué? o sea una integral me va a ver la cabeza terminar y no voy a saber ni para qué y a mí lo que me encantó es que él encontró en la realidad que creo que por ahí va en la realidad dónde se aplicaba y primero les mostró muy enganchantemente la realidad y les dijo si tú no sabes eso que yo te voy a enseñar nunca vas a poder pararte enfrente del estadio del Real Madrid bueno puede ser cualquier cosa de las chivas y poder decir ¿cómo calculo el volumen de este estadio? pero insisto el contexto es muy particular eran solo hombres él ya sabía de su afición a él le gusta mucho el fútbol es decir lo que propone educación imaginativa es que también el maestro se involucre si es alguien que no sabe de fútbol se va a ver hueco se va a ver forzado y a los mismos alumnos van a decir ay primero aprendes los nombres profe lo que yo te propondría es que busques tú misma desde tu propia creatividad cómo mezclar esos conceptos esas ecuaciones eso que tú les vas a enseñar dónde está en la realidad y generar un vínculo una necesidad de que lo puedan aprender y aquí me gusta mucho pensar en el aprendizaje como una necesidad ¿se acuerdan? cuando ayer nos decía esta frase yo creo que voy a recordar la charla de ayer solo por esta frase cuando dijo es que la escuela es como cuando le damos de comer a alguien que no tiene hambre ¿se acuerdan? que lo dijo ayer Javier Martínez le damos la información a alguien que yo te doy de comer ahora y no tienes hambre que nosotros ya tenemos hambre ya son casi las 7 pero si damos de comer y no tenemos hambre pues esa es la escuela tenemos que generar ese hambre y ese hambre parte de ellos parte de sus curiosidades de sus cosas exóticas porque finalmente en la comprensión universitaria ya está la romántica y la mítica entonces mi propuesta sería date una pensada a primero en donde en la realidad está aplicado lo que les vas a enseñar en la realidad y partiendo de ahí de esa realidad ¿cuál puede ser algo que les interese? porque ¿a poco no? díganme ustedes si no cuando nosotros íbamos a la escuela nos ponían unos problemas de razonamiento que tú decías ¿y eso qué? ¿no? unos problemas de razonamiento que ya no te involucraban para nada no te estimulaban a querer descifrarlos no tienen nada que ver contigo los problemas de razonamiento de la universidad que nos tocaba a nosotros la idea de innovar la idea de innovar ahora es armarles ayudarles ellos a encontrar desde su propia perspectiva acercarlos a curiosear miren yo coincido con ustedes hace rato lo decía la maestra yo coincido yo percibo mucha apatía en esta generación y para ahí llegar en esta generación y lo vamos a decir en cualquiera creo que la apatía es un tema y para ahí tú dices híjole es que no sé qué les da curiosidad sí yo tampoco yo tampoco sé qué les da curiosidad pero ese también es nuestro reto ir partiendo de eso de qué les puede generar a ellos curiosidad porque ellos a lo mejor no se van a plantear un problema así y sobre todo avisarles que lo que tú les vas a enseñar está en la realidad no es un lujo que se aprendan lo que tú les vas a enseñar si lo ven como una necesidad y algo que podrían ellos a partir de ahí desarrollar a más bienvenido yo tengo que decirte algo el maestro que nos enseñó el proyecto que hizo con el de estadio de fútbol nos puso en contacto con un chico porque de hecho queremos igual que el audio que les mandé queremos pedirle un audio al chico porque resulta que quiere cambiar de profesión porque quiere ser ahora ingeniero civil y cuando platicas con él dice es que me movió tanto lo de los estadios yo tengo que cambiar de profesión está en primer semestre yo creo que tampoco es tan complicado pero puede llegar a ser muy trascendental esto puede llegar a ser a ellos decir es que aquí yo ya puedo construir algo me puedo ir literal a más y eso creo que es bien importante que lo podamos compartir que los alumnos sientan eso sientan que no nada más se entiende sino que ellos ya tienen un lugar ahí para una vez que entendieron construir algo que ahí es donde entra obviamente la imaginación 642 maestros no tienen sueño hambre cansancio set estoy encantadísima y de verdad muy 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 agradecida con ustedes por su tiempo no sé si la maestra milagros que está muy calladita la maestra María Soledad quieran comentar algo no sé si hay alguien más en la lista no vea ya no no ya no maestra muchas gracias pues Adriana no sé si con esto cerramos y pues yo básicamente agradecerte toda la disposición el taller bastante dinámico me metí tres o cuatro veces y se ve una participación bastante rica bastante activa y me parece que eso es lo que deja muchos frutos en un taller en una actividad de este tipo muchísimas gracias por toda tu expertise por todo lo que compartiste es un gusto y ojalá no sea la última vez que te tenemos en Conectactica y muchas gracias a todos los participantes muchas gracias por todo el entusiasmo por todos los comentarios y también lo que aprendemos de todos y cada uno de ustedes no olviden llenar su formulario de evaluación recuerden que también ahí se se registra la asistencia y pues seguimos mañana tenemos las últimas actividades y los esperamos en Conectactica muchas gracias Adriana muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias y buenas noches gracias a ustedes gracias 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 excelente taller muchísimas gracias Giovanni gracias a todos los comentarios gracias a todos los comentarios gracias a todos los comentarios gracias a todos los comentarios